bienvenido latinoamérica bienvenido a backstage la experiencia bienvenido una tarde más allí de donde está no sé qué horario será pero te damos la bienvenida desde madrid españa y queremos saludar a todos los que están conectados sabemos que hay algunos por aquí sobre todo por youtube que están dejando comentarios queremos saludarte así que si estás por ahí y no ha dejado tu comentario por favor pon una manito arriba con un corazón un fuego algo para saber que están activados activados conectados con nosotros y preparados para lo que va a ocurrir en breves minutos así es así que queremos que nos puedas poner ahí en los comentarios desde donde nos están viendo porque aquí nosotros un poco los españoles somos un poco cotillas y no queremos ser los únicos que estén conectados sino que queremos saber desde dónde nos estás viendo de dónde estás conectado para vivir esta experiencia que nos está rompiendo la cabeza así que ahí ponen los comentarios no si que lo pongan en los comentarios por favor el país de donde nos están viendo queremos saludarlos y mandarle saludos también a todo el país a todo el país a donde quiera que estén así es y tenemos ahí por ahí algunos saluditos y tenemos ahí 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 tenemos a navy osorio que nos está poniendo ahí saluditos y omara también este fin que pone que ganas que comience en breve en breve comenzamos saludos para jocelyn que nos saluda aquí con mucha emoción gracias por tu saludo a jimena a yurie también que está preparada para que esto comience tenemos también a gracia y dice va a quedar guardado el vídeo cómo va a quedar esto esto va a quedar guardado seguramente no te lo pierdas por si la duda no te lo pierdas por si acaso mauricio saludo para mauricio y dice a todos desde barcelona así que no solamente latinoamérica gente de españa también viéndonos aquí liliana dice saludo desde argentina argentina arriba carolina dice saludos desde ecuador saludo para toda la gente de ecuador para todos los ecuatorianos que están conectados con nosotros me dan y guerra desde guatemala saludo para mi gente de guatemala mal a jocelyn también nos pone ahí carita de que está ahí on fire para lo que dios tiene con nosotros hoy ahí ves están hablando todo mauricio le está preguntando ellos están preguntando ahí que se quieren conocer se quieren conocer eso kelly flores nos está viendo desde bolivia bolivia allí está conectado natalie saludos desde perú nos está diciendo hola a todos así que también le decimos a toda la gente de españa a todos los que estamos desde aquí que natalie nos envía un saludo bien grande desde perú mayra desde zaragoza españa también gente de españa sigue conectada qué bueno qué bueno dice por aquí pilar saludos de méxico saludo para todos los mexicanos que están conectados con nosotros porque también tenemos otra mexicana carolina saludos a carolina también desde méxico a hop arrebondo y dice este es el congreso sí y estamos por comenzar así que no te vayan no te desconectes y si puede por favor a todos los que están conectados que envíen este link rápido a todo su grupo de whatsapp todos sus amigos todos sus contactos para que no se pierdan esta experiencia así es mientras tanto te vamos a ir mostrando qué es lo que estamos haciendo aquí mientras que tú estás compartiendo ahí las redes sociales en facebook también estamos en twitch estamos en instagram estamos y en youtube así que comparte con toda con todas tus amigos con toda tu familia porque todos tenemos el grupo de familia todos tenemos el grupito donde mandamos todos los chismes las noticias la última tendencia los memes también los memes así que esto hay que enviarlo también también tenemos que enviar este link así que comparte ahí con todos tus amigos en el grupo de la familia en el grupo de los amigos en el grupo del instituto del colegio allí todos 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 se tienen que enterar que hoy estamos aquí a punto de vivir la experiencia aquí queremos exprimir con todo verdad hoy vamos a exprimir máximo vamos a aprovechar al máximo así que manden ahí comentario manden saludo porque esta experiencia va a ser única así es así que ahí mira estamos aquí con los chicos que están en entradas exacto ellos son los que están haciendo que todo funcione bien que todos entren de uno en uno que entren con sus entradas también tenemos a la parte de ujieres staff que están llevando todo el orden aquí desde madrid y también tenemos toda la parte de están aquí tenemos a métodos ese que está acompañándonos coaching cristiano y también a love to save que está compartiendo con nosotros en esta tarde que es amor para salvar tenemos dos modelos muy guapos aquí en el stand de love to save por favor miren esos modelos que guapos ahí así que ahí le mandan un saludo le mandamos un saludo a todo latinoamérica tenemos a alguien más conectado tenemos aquí a mucha gente tenemos gente miren tenemos desde panamá tenemos a roderick tenemos desde panamá también tenemos a vea desde el salvador y también hay más gente aquí de españa mauricio desde barcelona también melani de guatemala canarias canarias y encima nos lo ponen ahí tres veces canarias 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 como para darnos envidia pero no nosotros estamos aquí y a punto de disfrutar algo espectacular diego que hay con especificación y todo diego muy bien bucaramanga colombia así que saludos para colombia chiomara perú y dice que más ema dice hola bendiciones desde cañada de gómez santa fe argentina alejandra también nos saluda desde colombia carina desde chile está conectada sonia hola españa lo saluda sonia desde argentina gracias sonia por estar saludándonos natalia también desde madrid está conectada mati desde argentina vamos está ganando argentina está ganando argentina qué pasa con los demás países de latinoamérica por favor que hay muchos hay muchos a ver dónde están los colombianos dónde están los mexicanos dónde están los guatemaltecos dónde están los salvador salvadoreños dónde están los bolivianos los peruanos a ver dónde están ahí empiecen a escribirnos ya está animando y si vamos desde perú eso jose manuel desde guayaquil para ecuador ahí saluditos tenemos aquí es un canal supongo una y otra vez saludos desde monroe nueva york eeuu un saludo para nueva york para todos mis amigos americanos saluditos por allá tenemos a cándida del país vasco desde el país vasco gente de españa aquí presente desde mercedes uruguay la primera uruguaya muy bien muy bien seguimos por aquí con lily desde madrid también tenemos por aquí aquí más a nos están haciendo preguntas preguntas dice por aquí a ver quién es el que hace la pregunta josé manuel dice canta aquí que eso hay que vivirlo en la experiencia se tienen que quedar no lo sé no se lo pueden perder no te lo puedo confirmar ni te lo puedes mentir así que te tienes que quedar aquí en la experiencia para poder vivir la experiencia que no te lo cuenten que no te lo cuenten la experiencia no te lo pueden contar tenemos también a por aquí desde méxico aquí por donde nos quedamos a delfina claro desde méxico delfina saludos también para jaquelín también desde barcelona a mí siempre aquí como comparto el link a mis familiares importante pregunta esa como compartimos el link desde youtube para los familiares como hacemos como lo hacemos en la parte de compartir compartir en facebook también claro exacto en todos tienen la parte de compartir en instagram también en tweets también pueden compartir y mandárselo a todos sus amigos y también vamos a hacer un ejercicio a los no tan amigos que tenemos que también hablar a los no tan amigos así evangelizamos así evangelizamos por aquí nos preguntan nos saludan también desde perú jose manuel sigue ahí animando a perú para que yo creo que esto están haciendo para que perú se levante ahí argentina y le gane un poquito yo creo que están aquí llenando esto juan bae dice el salvador así que arriba el salvador y natalia también dice desde madrid daniel monti montilau desde buenos aires y me encanta porque chiomara dice desde mi clase me vine corriendo o sea alguien que no se quiere perder la experiencia porque esto esto no no se va a vivir otra vez tenemos a josué desde españa pero ese josué yo creo que está aquí ese está comentando pero ese está aquí ese la está viviendo la experiencia en vivo y en directo pilar dice por acá jimena dice vamos méxico ezequiel dice saludo parece que el de república dominicana génesis dice desde guatemala arriba guatemala yara dice aquí uruguay presente uruguay jov dice dios bendiga españa saludo del otro lado del mundo en méxico gracias por tu saludo y bendiciones para españa y dice liliana yo soy colombiana y vivo en argentina y eso como se cuenta y eso como se cuenta desde argentina desde argentina eso se cuenta de argentina hay que saludar a la argentina y nos quedan nos quedan porque nos acaban de avisar que queda poco para comenzar así que todos los que están conectados esto está esto está ya a puntito a puntito de comenzar los últimos saluditos por aquí tenemos a chiomara que hace otra pregunta otra vez hacen muchas preguntas muchas preguntas pero esto hay que vivir la experiencia aquí no no podemos dar no vamos a dar spoiler exacto por lo menos muchos estará kika nieto no te lo puedo confirmar ni te lo puedo desmentir cantará kike pavón no lo sabemos hay que vivir la experiencia hay que vivir la experiencia ahí está venezuela es el primero que ponen de venezuela venezuela pero ese también está viviendo la experiencia en vivo y en directo que yo lo conozco ese se nos ha colado en el directo y aquí nos pone disfrutarlo por mí bendiciones eso vamos a disfrutarlo aquí a tope candida dice soy de honduras pero vivo en el país vasco lo contamos como país vasco también pero saludito para honduras claro que sí así que todos los demás ya nos están enviando saluditos yo creo que todos los demás están esperando que esto comience así es y vamos a mostrar nuestra zona chilauda y donde van a es que tenemos aquí de todo ya para que sepan todos los que están en latinoamérica tienen casa aquí en madrid y pueden disfrutar de esto cuando ustedes quieran pero vamos a mostrarles lo que estamos haciendo y todo lo que tenemos aquí en nuestros alrededores para que también ustedes se puedan disfrutar con nosotros así que todo esto es lo que tenemos para compartir con ustedes y esperar que puedan disfrutar con nosotros este tiempo aquí en la experiencia backstage así que no sé no sé no se vayan de aquí nos pasamos ok vale perfecto nos vamos porque ya vamos a empezar a vivir la experiencia esto comienza así que si lo mandaste el link perfecto porque esto arranca ya nos vemos a vivir la experiencia bienvenidos a sí de influencers la experiencia hoy estarán con nosotros es ya barragán a través de sus blogueos de espiritualidad sus reflexiones en youtube han sido vistas más de 35 millones de veces funky cantautor de música cristiana nominado para dos premios Grammy latinos grace villarreal sus legiones de fans la han catapuntado a los primeros puestos entre las youtubers españolas de la moda quique pavón quique pavón cantautor músico cristiano e ingeniero de sonido sus seguidores en las redes sociales ya superan los tres millones que acá martínez que acá martínez estrella de las redes sociales publica fotos de viajes y estilo de vida en su cuenta de instagram con casi medio millón de seguidores redimidos exitoso cantante de música cristiana urbana sus canciones superaron los 250 millones de visitas en youtube y tiene varios millones de seguidores en sus redes kika nieto fotógrafa y diseñadora gráfica con más de 17 millones de seguidores en sus redes sociales ganadora del premio mtv millenial awards y tiel arroyo predicador autor y mentor es considerado una de las personas más influyentes en la juventud cristiana actual en todo el mundo de habla hispana esto es si influencers la experiencia bien bienvenidos a la experiencia cuantos de los que están aquí están emocionados yo sé que muchos lleváis tiempo esperando este momento y queremos dar las gracias a la asociación Luis Palau por hacer posible que todos estos influencers guapos y guapas estén entre nosotros porque no les damos un aplauso a los organizadores en los próximos minutos vamos a vivir una experiencia de aproximadamente dos horas donde vamos a someter a los influencers a ciertas preguntas algunas divertidas otras profundas otras que las van a sacar una sonrisa y quizá alguna lágrima quien sabe porque tú vas a decidir qué pregunta va para cada uno de ellos vas a estar participando y vas a formar parte de lo que va a ocurrir estás animado para esto y después vamos a tener un tiempo especial con quique pavón y sus amigos en un concierto que creo que vamos a disfrutar muchísimo nos acordamos ahora de los que nos están viendo a través de las redes sociales que sabemos que son muchos un saludo para todos vosotros y vosotras que nos estáis viendo en cualquier parte del mundo también podéis participar a través del código QR el mentimeter y formar parte de lo que va a pasar en este lugar y sin más dilación vamos a calentar un poquito os han dado unos carteles rojos y verdes entonces va a aparecer en pantalla un concepto y tenéis que levantar el cartel rojo o el cartel verde según los sintáis más identificados está bien ahí va dentro youtube o spotify bueno me lo temía en el caso de algunos cantantes pero me sorprende esa respuesta bueno vamos a la siguiente instagram o tiktok no me lo puedo creer no hay nadie aquí de tiktok estamos viejos kika esperaba un poquito más de ti ahí eh pero no instagram parece ser siguiente que dices kika estamos un poquito mayores para tiktok tenías que ver estáis un poquito mayores para tiktok bueno yo he visto algunos chaburrucos algunos viejovenes en tiktok que no se avergüenza vamos a pasar a las dos la hago mucho siguiente película y manta en casa o salir a cenar con amigos ah kika no está en esa tapa todavía tú que sí película y manta kika no viene con nosotros después o viene esta noche o sea kika lo de la edad iba en serio ¿no? entonces 100% pero yo desde joven era vieja entonces creo que algunos al terminar el show se van a ir a cenar y otros me parece que van a ir al hotel a poder ver una serie en stream. Ya me doy cuenta de eso. Siguiente. ¿Madrugar o trasnochar? ¿Sí? A ver. ¿Eres de trasnochar? ¿Redimido? Edja, me sorprende. ¿Tú eres de trasnochar? De madrugar, de madrugar. Ah, trasnochar. ¿Redimido es el de trasnochar y el del tónico? Vale, muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Hamburguesa o sushi? Ahí el público. Quique, te veo en el centro. ¿Qué ha pasado ahí? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es difícil elegir, ¿verdad? Es difícil elegir. La siguiente. ¿Hacer deporte o leer un libro? No parece, pero... Vamos a ver. Edja, leer un libro. Creo que te has quedado sola. Eres la intelectual. Te vamos a reservar las preguntas intelectuales, entonces, Edja. Siguiente. ¿Música en inglés o música en español? Esto está difícil, sobre todo para los cantantes. Funky, ¿por qué en el centro? Porque las dos. Las dos, ¿no? Bueno, pero música en inglés, ¿tú lo tienes claro, Edja? Sí, yo creo que Kika y Kika son más de reggaetón, ¿puede ser? Kika y Kika van a darlo todo en el concierto más tarde. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Comprar ropa o comprar electrónicos. Vamos a ver. Mi esposa verde y yo rojo. ¿A quién le compran la ropa ahí? ¿A ti? O sea, yo soy más de ir a... Tengo más paciencia en el mall que ella. ¿Ah, sí? Al revés. Muy bien. Pero a ella le gusta esto. Comprar electrónicos. Exacto. Muy bien. Esto nos sirve para conoceros un poquito más. Por favor, un aplauso para ellos. Ahora, yo tengo una pregunta para Kike, Kika y Keka. ¿Tuvisteis problemas para elegir el nombre artístico? ¿Había pocas opciones? Nuestro plan era hacer una banda, pero no se dio. No se dio. La banda sería KKK, pero ya estaba pillado. KKK. De Kukus. Kukus Clan. Bueno, no iba a funcionar muy bien. Ahora vamos a una serie de preguntas divertidas. Kika, tu esposo sale en muchos vídeos bailando contigo. Lo hemos visto, los que te seguimos en las redes. ¿Quién sigue a Kika? Y vemos que generalmente te acompaña. Pero ¿hay algún vídeo en el que particularmente te ha costado convencerle para que se ponga frente a la cámara para hacer algo contigo? En todos en los que haya que bailar. En todos. No le gusta y se me estresa un poquito. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, tengo que enseñarle un baile y él no tiene la paciencia de aprenderse el baile. Entonces, ahí sufre, se estresa, se pone mal genio, luego la logra y sale, se publica lo que mejor no sale. Pero, digamos que siempre la intenta dar toda, pero le cuesta mucho el baile. ¿Y cuántas tomas podéis llegar a grabar para uno de esos bailes, Kika? Se me llena el celular antes de poder escogerlo. Sí, se me llena. ¿Y qué es un celular de 100 gigas? Un poquito más, yo creo. Pero la pregunta es, ¿de primera se dice que sí o tienes que convencerlo? Ajá, muy buena. No, sí me dice que sí. Él ya sabe que se va a estresar y él se prepara, se prepara para un momento incómodo, pero lo hace. La pregunta para tu esposo es, ¿pides recompensa después? Siempre. Nos gusta eso. Funky, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál desearías tener y por qué? Volar. Volar. ¿Pero por qué? Para llegar más rápido y no tener que tomar la fila del aeropuerto. Por ejemplo, como venía hoy para acá, me tomé cuántas horas en llegar, como 10 horas fue el juego. Yo no sé cómo Kika lo hace, él siempre lo está haciendo, pero yo no sé cómo tú. Porque no tengo el superpoder. Exacto, yo quisiera poder volar para poder llegar más rápido. Entonces, ¿te gustaría volar? ¿Te gustaría ser un objeto volante no identificado? Exacto. Claro, donde quepa mi esposo también, porque ella siempre va conmigo. Y volando, ¿a quién crees que te parecerías? Superman. ¿Qué opina el público? A Superlope. Bueno, Edja, ¿tienes algún talento oculto? Nosotros te conocemos públicamente y tienes muchísimos talentos públicos, pero ahora queremos conocer un talento oculto. Algo que la gente no sepa. Creo que no tengo un talento oculto. Amor, ¿tengo algún talento oculto? Creo que no. Creo que lo que ven es lo que hay. Yo creo, a ver, ¿no tiene algún talento, no sé, en la cocina, bailando, compones canciones. ¿En la cocina, no? No. ¿Cocina él? Digo, sí cocino yo, pero no me sale muy bien. Pero por amor, por amor se lo come. Edja, ¿cuál es tu especialidad en las cositas que te salen bien? Arroz y pollo y ni eso me sale muy bien. Pero arroz y pollo. Ah, no, me está funcionando mucho. Pero arroz y pollo. Arroz y pollo. Todavía no lo perfecciono. La otra vez bebí pollo un poquito crudo. Ajá. Es que no es fácil hacer el pollo, ¿eh? No, sí, pero no, yo sé, te digo, o sea, tal vez ese es mi talento. Es mi talento, es arruinar el pollo. Es un buen talento, Edja. De todas maneras, imagino que en la nevera de vuestra casa tenéis un montón de números de teléfonos, de comida para pedir por encargo, ¿verdad? Y a mi madre. Y tu mamá. Ah, ¿cuántos todavía comen en casa de mamá? Que levanten la mano. Yo creo que la mayoría aquí. Muy bien, Quique. Por favor, cuéntanos un momento vergonzoso que te gustaría no haber vivido. No acapares el micrófono, Willy. Bueno, tenía uno que, pero que no lo podemos contar porque esto ya lo hemos hablado en privado. Esto lo cuento después. El que me contaste en privado es épico. Es épico, pero es muy sucio. Entonces queremos mantener... Muy escatológico. No, no, no. Quiero creer, quiero creer, quiero creer, quiero creer, quiero creer. Bueno, lo voy a contar, ya está. Sí, total, pido perdón a la asociación Luis Palau. No tiene nada malo. En uno de mis primeros conciertos estaba muy nervioso y estábamos en México y nos dejaron la oficina del pastor y se fueron todos. Entonces yo tenía ganas de ir al baño porque me puse muy nervioso y no nos avisaron que el baño no funcionaba. Entonces cuando yo estaba intentando resolver aquel problema aparecieron las voces de los pastores, los hijos de los pastores y yo me empecé a estresar más porque era cumbre. Y tomé una decisión que fue llamar a uno de los músicos y le dije, ven un momento. Y cuando vino lo metí en el baño y lo cerré y yo me salí. Me siento muy mal por eso. Entonces cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, porque estaba ahí, era obvio, estaban echando entre la culpa entre al pianista que me acompañaba aquel día y al hijo pequeño del pastor que decían que estaba mintiendo. Le decían al hijo pequeño, Caleb, ¿cómo haces esto que he invitado? Y los dan. Yo creo que eso no puede arruinar tu carrera, yo creo que has ganado un par de admiradores más. Hay que ser muy creativo, ¿verdad? Llamar a alguien y lo metéis al baño, el último que salió es el culpable. ¿Alguien tiene alguna anécdota escatológica de ese tipo? Seguro que sí, todos tienen alguna de esas. Redimido, por favor, ¿qué ha sido lo más raro, lo más raro que te ha pasado con algún fan desubicado? Algo muy raro, así que, bueno, han pasado muchas cosas raras, ¿eh, maestro? Más bien, me pasó algo que fue como una, como Kiki Pamo, una experiencia como de una vergüenza por querer hacer algo bueno, ¿no? Yo estaba cantando en un colegio de niños y al ver tantos niños juntos como que me emocioné y bajé a donde estaban ellos y caminé entre ellos. Yo dejaba que me jalaran para acá, para acá, para acá. Para mí fue como un regalo para mí en ese momento. Y dentro de lo que pude, traté de saludarlo a todos, abrazarlo a todos, pero tenía que irme ese día para el aeropuerto. Canté al mediodía y ya al rato iba al aeropuerto y cuando, no, me fui feliz de que viví esa experiencia, pero meses después, en ese mismo país, una señora me ve en el aeropuerto haciendo una fila para un café y me grita, míralo ahí, redimido, ¿verdad? Y yo, sí, ¿qué pasó? Tú no fuiste, sabes que le heriste la vida a mi hijo porque ese día que bajaste, abrazaste a todos los niños menos al mío. Pero ese me lo dijo un poquito, o sea, me lo dijo como gritándome en el lugar y yo le dije, pero, ¿por qué no se dio cuenta de todos los que abracé y si se me olvidó su niño, dígale a él que ponga la vista en el allá arriba? Eso fue, para mí es algo raro porque en realidad me pasó lo contrario a lo que se supone que, cosas así. Pero son cositas raras que nos pueden pasar y después de una anécdota tristona como esta. Y besos, y besos, ¿te puedo dar un beso? ¿Quieres dar un beso? No, que me han dicho eso. Ah, bueno, yo me estaba animando. Que me han dicho eso, pero chicos, ¿no? Pero en países donde se saludan con, en países que se saludan. ¿Quién quiere dar besos también? A mí no, a Funky sí. ¿Pero por qué eso le da besos a Eva? Solo le das besos a Eva. Todo el mundo quiere darle besos a Eva, ¿verdad? Después de esta anécdota un poco tristona necesitamos preguntarle a Keke. Keke, ¿alguna vez te has reído tanto de manera descontrolada? ¿Que me he hecho pipí? ¿Que te has hecho pipí? ¡Uh! Es la especialidad de la casa. De hecho, cuando nos dijeron, ya, salgan por ahí, pregunté, ¿puedo ir al baño? Y me dijeron, no hay tiempo. O sea, que no me hagan reír mucho porque puede que vuelva a suceder. ¡Guau! ¡Guau! Entonces vamos a intentar no hacerte reír demasiado. Vamos a dejar que Redimido siga contando los cuentos. Yo creo que todo esto, esto que nos contabas de la edad, puede ser que ya tengas los primeros achaques, ¿verdad? Tuve una bebé también, el suelo pélvico queda débil. Bueno, esto se está poniendo muy interesante. Vamos a ponernos ahora un poquito más profundos. Quiero preguntarte, Kika, ya fuera de bromas, ¿cuál ha sido el vídeo más difícil que has tenido que grabar? Un vídeo que especialmente haya sido duro de grabar. Bueno, tengo varios. Pero todos los que han sido difíciles han sido porque he tenido que salir a ofrecer disculpas por algo que había dicho previamente o aclarar algo que había dicho previamente. Entonces eso va, digamos que cargado de una cuota adicional de nervios, de tensión, de querer reivindicar algo. Entonces creo que he hecho varios vídeos, tal vez unos dos o tres, en donde he querido explicar algo un poquito más complicado. O sea, no es como el típico vídeo, riéndome y contando algo chistoso, bonito, sino como que se baja la presión un poquito y se pone la atmósfera un poquito más temerosa. ¿Y has llegado a sentirte muy nerviosa, llorar, tener que cortar la cámara? ¿Ha sido algo así? Sí, sí, claro, me pasa, claro. Incluso no me gusta mucho que me vean llorar en cámara porque la gente asocia eso a drama, a que uno lo hace de mentiras. Entonces, claro, siempre que uno llora, uno lo quita. Gracias por ser tan honesta y nos encantaría que podamos abrir un poquito esa parte de nuestro corazón que a veces la gente no conoce a través de nuestras redes sociales. Por eso me gustaría preguntarte a ti, Funky, si Dios se comprometiese a contestarte una pregunta, una pregunta de cualquier tipo, una pregunta que sea importante para ti, ¿qué pregunta le harías? Él te va a responder lo que le preguntes, ¿qué pregunta le harías? Wow, complicado, ¿no? Es un que hay, suavecito ahí. Wow, ese es bien profundo. Pero tú eres un tipo profundo. Tengo muchas preguntas. El año, hace dos años atrás, mi familia y yo vivimos un momento muy difícil, donde mi hija perdió su bebé. Y eso es una pregunta que yo le haría al Señor. Yo sé que hay gente piensa, ay no, porque esa es la voluntad de Dios. Sí, pero como quiera uno se queda con preguntas. Uno se pregunta, pero ¿y por qué hay gente que no los quiere y los abandonan y otros que si lo quieren los pierden? No sé, no quería ponerme tan profundo, pero me preguntaste una pregunta profunda y te la tenía que... Gracias. Tenía que ser honesto. Pues creo que es lo más valioso que puedes compartir con nosotros, tu honestidad. Y gracias. Justamente estamos haciendo esto porque queremos conoceros más allá de vuestras canciones, más allá de vuestros vídeos, más allá de las parodias, más allá de las enseñanzas. Queremos conocer no al personaje, sino a la persona. Y creo que eso nos muestra mucho de tu corazón. Edja, ¿qué cosas son las que te hacen sufrir en el corazón, que tu corazón arda de dolor y te ponen de alguna manera en acción, que te provoquen a hacer algo? ¿Qué te mueve? ¿En general, en la vida? En la vida, en general. No por sonar muy cristiana. Puede ser lo que realmente te mueva por dentro, que te cause dolor y que te provoque a hacer algo. Cuando a veces veo como una falta de entendimiento de la palabra de Dios, me causa a veces como que ese celo o ese de querer, de tengo que hablar de esto, tengo que grabar de esto, tengo que dar mi opinión de esto. Porque sí, a veces causa una frustración, una tristeza, un enojo, una impotencia, inclusive a veces el poder ver a generaciones totalmente desviadas, totalmente enfocadas en otras cosas. O con información falsa. Y eso siempre me lleva a, tengo que prender la cámara. Ya a veces mi esposo me dice, espérate, cálmate, todavía no. Tengo que prender la cámara. Sí, hay impulsiva, sí. Pero yo creo que eso es lo que más me mueve. Me encanta porque parte de lo que estás diciendo, tu forma de reaccionar, es encendiendo la cámara para comunicar. Y creo que os sentís muy identificados en cierto modo todos porque sois comunicadores a través de vídeos, a través de música. Y en esta línea, Quique, si pudieras viajar en el tiempo y encontrarte con tu yo más joven, ¿qué le dirías? Fonky dice que grabar con él otra vez. Grabar de nuevo, le llamaríamos a esa. Le diría un montón de cosas. La primera es que no se angustie tanto por el futuro porque a veces uno vive muy nervioso de lo que va a venir. Y quizás pasas por encima o vas demasiado rápido sin disfrutar. Yo siempre digo, muchas de las ciudades en las que he estado no las he disfrutado porque ya estaba pendiente de la siguiente y del siguiente concierto y de la siguiente canción porque lo quería hacer bien. Le diría eso. Y lo segundo, más importante, es que no se tome en serio nunca ni los insultos ni los aplausos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! Creo que tiene mucho valor para todos lo que nos acabas de decir. No pierdan su tiempo aplaudiéndolo que no se lo va a tomar en serio. Queca, te voy a invitar aquí porque eres una showman. Me encanta. Redivido, muchas letras de tus canciones son provocadoras, combativas, guerreras. De hecho, en el último vídeo salís de alguna manera representando una escena de combate. ¿Contra qué estás luchando ahora? ¿Contra qué crees que es importante luchar ahora? Fíjate, una de las cosas que siempre trato de decirle a la gente, aunque ya tengo esa capa puesta, en esto del ambiente de la música, cuando un rapero habla con firmeza, si es rapero es tiradera, ¿no? Si es un pastor, si es un pastor es un desahogo o es un mensaje que viene de lo alto. Cuando la gente se da cuenta que todos tenemos diferentes identidades, la carga va un poco más liviana. Pero en mi caso, Dios ha puesto en mi corazón una carga muy fuerte por la futura generación que lucha mucho con la identidad, ¿no? Y para ellos el afán del like, del caer bien, no estoy hablando del like de Instagram ni del like de Facebook, el like que te dan en vida real, la sonrisa, la aprobación, el abrazo. Para mí eso es algo con lo que yo voy de frente porque yo sé que lo que están cargando es con algo que ellos quisieran demostrar quiénes son, pero el deseo de ser aceptados a veces es mayor que la fuerza de voluntad de demostrar quiénes son. Entonces, no me canso aunque la gente diga otra vez, otra canción, porque con los años es que he visto los resultados. Personas que me dicen, te escuchaba cuando tenía 15 años y me molestaba porque pensaba que estabas peleando en la canción, te veía gritando en la canción. Aunque casi siempre son dos o tres canciones de esa manera, es como me identifican. Pero con lo que estoy luchando y con eso, con que los chicos descubran quiénes son en Cristo Jesús y que es mejor perder a la gente aquí en la tierra para estar bien con Dios en el cielo. Muchas gracias, qué bueno. ¿Cuántos estáis disfrutando? Queca, ahí en el Backstakes nos estabas contando que hace poquito que estás caminando con Jesús. Eso a mí particularmente me emociona muchísimo. A mí también. Y me encantaría que nos contases el testimonio, pero en realidad teníamos preparada otra pregunta para ti, que quizá ahora tu respuesta sea diferente a cómo sería hace unos años atrás. Y es esta. Probablemente. Si te quedara una semana de vida y supieses que solo vas a vivir siete días más, ¿qué harías? Los disfrutaría. No dormiría nada. Y los pasaría con mi familia. Sabría, la tendría clarísima a dónde voy. Y intentaría estar lo más feliz posible. Hace poco tuvimos una pérdida de un amigo cristiano. Y yo lo único que pensé, obviamente, fue muy triste, pero a mí me da una seguridad saber que él estaba bien. O sea, esto no lo hubiese pensado ni de casualidad hace tres años. Entonces, sin duda, sería súper triste. Sería algo que, o sea, ahorita decirlo es muy fácil. Si me lo dicen de verdad, probablemente echaría mi lloradita antes de empezar a disfrutar los últimos siete días. Pero sabría lo que me espera que lo máximo. ¿Qué te espera, Keke? Ay, estar con Dios, demasiado bello. ¿Tú crees que tu respuesta antes de conocer a Jesús hubiese sido diferente? Yo antes le tenía pánico a la muerte. Ajá. Pánico, pánico. Ahorita me da muchísimo más miedo perder a mi esposo y quedarme viva yo. Uh, eso es lo que me da miedo. Guau, guau. Gracias por abrir tu corazón. ¿Cuántos están agradecidos porque han abierto un poquito su corazón? Nos han hablado de los momentos difíciles, de las preguntas difíciles, de las situaciones complicadas. Ahora, me gustaría que pudiésemos entrar un poco en la temática central de lo que estamos viviendo este fin de semana. Esto es un evento de influencers. Entonces, cuando se habla de influencers, se entiende que estamos hablando de una persona que influencia a los demás. Y justamente nos gustaría hablar de la influencia. Porque creo que en este tiempo se ha distorsionado un poco ese concepto de influencer. Algunos piensan que ser influencer es que te regalen cosas y hacer promociones con regalos que te envían o entrar gratis a restaurantes y comer. Pero yo creo que la influencia es algo diferente. Y creo que si vosotros hacéis lo que hacéis es porque sabéis que la influencia es algo diferente. Hay un hombre, un hombre que es Dios, que fue la mayor influencia de todas. Dividió el mundo en dos. La historia de la humanidad antes y después de él. Es Jesucristo. La cuestión es que Jesús no tenía redes sociales, no tenía Instagram, no tenía YouTube, no tenía TikTok. Y sin embargo, podríamos afirmar de manera radical que fue la influencia más grande en el planeta Tierra. Ha influido sobre masas enteras. Pero, aunque ha cambiado el rumbo de la humanidad, de la historia de la humanidad, él probablemente nunca habló directamente a tantas personas como ha hablado Redividos, Kike, Funky, en uno de sus conciertos. No reunió a 50.000, 60.000, 70.000 personas. O Edja, Keka, Kika, en uno de vuestros vídeos, algunos de ellos tienen millones de reproducciones. Entonces, Jesús no habló delante de millones de personas. Y sin embargo, sin embargo, ha sido la mayor influencia. Y me gustaría que hablásemos acerca de esto. ¿Qué es verdadera influencia? Y ahora sí, os voy a pedir a vosotros que participéis en esto a través del Mentimeter. Podéis utilizar nuevamente con el código QR o a través de www.menti.com, introduciendo el código. Y os va a aparecer una opción para que respondáis con una palabra, ¿qué creéis que es influencia? Con una palabra, ¿qué creéis que es influencia? Va a aparecer en pantalla y me gustaría que vosotros pudieseis reaccionar a lo que la gente está diciendo y aportar valor. Ahora, me están diciendo en el pinganillo que, por favor, por una cuestión de cámara, que miréis hacia adelante al contestar también. ¿Vale? Yo sé que soy un tipo muy guapo y queréis mirarme, pero por respeto a los que están al otro lado, vamos a mirar hacia allí. ¿Quique, lo estás dudando? ¿No me dicen lo mismo en el backstage? Muy bien. Guapo no, elegante. ¿Cómo? Guapo no, elegante. Elegante, eso sí. Gracias. Hoy me he puesto de traje para hacer de presentado. Bueno, ya podemos ponerlo en pantalla, ¿estáis listos? Si actualizáis os va a aparecer qué es influencia con una palabra. Está apareciendo aquí en pantalla, la que aparece más grande es la que más votos tiene. Podéis poner varias palabras. Y libremente, quien quiera comentar acerca de lo que estamos viendo aquí, mira, parece ser que una de las palabras más repetidas es ayudar. Cambio, incentivar, impacto, verdad, son las que más se ven. ¿Quién quiere reaccionar a esto que estamos viendo? ¿Qué es influencia según vuestra perspectiva y según lo que estáis viendo en pantalla? No me pidáis que os nombre por nombre. Vamos adelante. Kika. ¿Qué hago, Leo? No, no, lo que tú piensas según lo que estás leyendo y tu opinión personal. Cambio, sin lugar a dudas, sí. Ayudar, siento que no, o sea, sí, no, pero es que hay influencia buena y hay influencia mala, ¿no? Entonces, si hacemos un poco la diferencia, ayudar es muy lindo, pero la influencia a la larga puede ser no tan bonita siempre. ¿Qué más veo por ahí? Incentivar, sí, 100% responsabilidad, la hay. Hay una responsabilidad enorme. No todo el mundo la acepta, no todo el mundo quiere asumirla, pero la hay, siempre la hay. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Qué más? Nada, yo iba a decir que si estábamos hablando de Jesús como influencer, no hay mala influencia. Entonces, ayudar, ayudar. No, yo voy a decir un término, ¿no? Que ya que estabas diciendo que Jesús no habló frente a 50 mil, 200 mil, 900 mil personas juntas, pero hay algo que pasa con las redes sociales que es cuando se viraliza un contenido. Al final, yo cuando hago contenido, tú cuando haces contenido, ninguno de nosotros está, bueno, ustedes en los conciertos sí, pero cuando creamos el contenido estamos solos en nuestra casa. Ahora, si el contenido es de calidad, pues se viraliza y eso es lo que le pasaba a Jesús, que se viralizó. Durante dos mil años, además. Muy bien viralizado. Muy bueno, ¿qué más queréis aportar respecto a esto? Es pequeñita, pero amor, yo creo que no puedes influenciar a alguien si no le tiene, si no lo amas. Ajá, guau. Entonces, ahí está pequeñita, pero yo me sumo a esa. Pensé que me estabas diciendo pequeñita, pero amor a mí. Héctor, controla a queca, por favor. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más os detona en la mente y el corazón esto que estáis leyendo? Yo quiero añadir una que no está tan prominente, pero creo que es importante porque aunque no esté grande, sé que muchos la piensan. Y dice ser famoso o fama. Y creo que ese es un concepto negativo de tener que ver con la influencia, especialmente como creyentes. Porque creo que el impacto que puedes hacer en la vida de la eternidad de una persona al predicarles el evangelio, eso vale más que decir que millones o ser famoso. Y puedes limitar lo que Dios quiere realmente hacer en tu vida por decir, no, es que si no tengo la ex, si no tengo fama, si no tengo eso, si no tengo la influencia, entonces no. Porque pensamos que influencia significa números y no siempre significa eso. Puede ser de influencia en tu casa, en tu iglesia local, en tu comunidad, con tus amistades y no necesariamente frente a las pantallas o a un público. ¡Wow! Muy interesante. ¡Qué bueno! ¿Alguien quiere aportar algo más respecto a esto? Me llama mucho la atención lo de enseñar impacto y ejemplo. Veo mucho por ahí el enseñar impacto y ejemplo y lo veo con letra roja, qué bueno. Porque empezaste hablando de Jesús acerca del mayor influencer de la historia. Y lo maravilloso que caracteriza a Jesús es eso, que Él es la palabra y Él no vino solamente a decirle cosas que los discípulos tenían que hacer, sino que con su estilo de vida le estaba mostrando cómo hacerlo. Y fue la figura más impactante de la historia. Y me llama la atención porque a veces confundimos la influencia, la influencia o la influencia con ser un influencer, porque muchas personas se pueden dar ese crédito. Yo soy un influencer por la cantidad de seguidores que tengo. Pero si no hay un impacto o una enseñanza o un ejemplo, tú eres solamente una persona que recomienda cosas que tú no vives. Por ejemplo, a Messi se le paga dinero para hacer un comercial del pan bimbo o de un café, pero sabemos que él toma mate y que a lo mejor no come ese pan, pero se le pagó para hacer eso. Yo creo que el ejemplo es cuando lo que estás mostrando también es algo que de verdad te lo estás disfrutando. Que cuando estás sonriendo en el video, de verdad te lo estás gozando en ese momento. Que cuando estás diciendo a la gente, me pasó esto, no es solamente para atrapar a una comunidad de personas que te creen a lo que tú le dices, sino que de verdad. Y ahí hay un impacto. Por eso me llama mucho la atención lo de impacto, enseñar y... Yo quiero rescatar algo que ha dicho Kika, que ha hablado de buena y mala influencia. En cierto modo, es posible que un influencer sea buena o mala influencia. Y esto no significa que tenemos que tener, otra palabra que aparece por ahí, responsabilidad. Es decir, que nos escuchen implica que tenemos que tener responsabilidad. Como decía el apóstol Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por favor. Si habéis visto las series de Marvel, sabéis esto, ¿eh? Funky. Yo creo que la palabra impacto también para mí. Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claro es que no necesariamente uno tiene que... Yo hace muchos años atrás escuché a un predicador decir la diferencia entre ser prominente y ser significante o significativo. Si lo que hace es significativo. Él decía, hay gente que tiene la nariz prominente. No mire para el lado para que nadie se ofenda. ¿Alguien aquí? Tiene la nariz prominente. Es lo primero que tú le ves en la cara. Pero realmente no es la nariz lo que te permite respirar. Son los pulmones que nadie los puede ver. ¡Wow! Entonces, hay que tener bien claro si realmente, ¿sabes? No es lo que la gente ve lo que realmente es importante. No tienes que tener un montón de seguidores para poder ser de influencia o tener un impacto en la gente. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado a través de todos estos años de poder hacer lo que hago. Y sé que hay mucha gente que han sido influenciados, que he ayudado a mucha gente, he inspirado a mucha gente. Pero, para mí, nada de esas cosas tuviera ningún valor. Si en mi casa, yo con mis propios hijos, no tuviera ese impacto y esa influencia. Entonces, para mí, aunque yo valoro lo que la gente me dice, cuando yo veo cuánto he influenciado positivamente en la vida de mis hijos, para mí ese es el mayor regalo. Y ellos no me siguen en las redes sociales, o tal vez sí. Pero me siguen en la casa. ¡Qué bueno! Y yo creo que entender eso y tener eso claro, de que no hay que tener redes sociales para ser un buen influencer. Si tú eres una persona que siembras algo en tus hijos, en tu casa, algún día ellos van a poder seguir haciéndolo y eso se sigue repartiendo y se sigue expandiendo a través del tiempo. ¡Qué bueno! Funky. ¡Wow! Estamos sacando mucha riqueza de todo lo que estáis compartiendo. Aprovechad el momento para sacar una foto a la pantalla. Vamos a ponernos guapos, sacar una foto y subirla con el hashtag FitMadrid. Vamos a sacar esto para que quede en la memoria y lo enviáis a todas las redes sociales. Compartid el directo y que la gente pueda ver esto que vosotros tenéis el gusto de ver en vivo y en directo. Muy bien. Mientras hacemos esto, vamos, solo cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora me gustaría enseñaros una imagen. ¿Estáis listos para esto? Dentro imagen, por favor. Twitter suspende permanentemente la cuenta de Trump ante el riesgo de incitación a la violencia. Me gustaría hablaros acerca de cancelación social. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos del mundo, fue cancelado en una red social, Twitter, y a pesar de su poder no pudo evitar ser cancelado. Me gustaría que hablásemos honestamente acerca de la cancelación, tanto en redes como socialmente. ¿Alguna vez, chicos, chicas, os habéis cohibido a la hora de expresar un pensamiento, algo acerca de vuestra fe, unos valores? ¿Os habéis cohibido por miedo a la cancelación social o incluso la cancelación en las redes sociales? ¿Con honestidad? Dejad la foto de Donald Trump porque creo que a todos nos gusta verle, ¿verdad? Willy, se lo doy, no, Willy, no, por favor, Willy. Vamos, vamos, vamos. Es que tiene mucho que decir, Willy, tengo miedo. Willy, ¿qué vas a decir? Bueno, en cuanto a la cancelación, les cuento algo rápidamente como testimonio. Yo tengo una canción ya que tiene, no sé, seis, siete años, la canción. Se llama Asina Nona, una canción para niños. Creo que alguien la conoce aquí, ¿no? Y esa simple canción que es con un enfoque para niños, ha sido una de las canciones más difíciles o con las que he tenido más problemas en redes sociales. Aparte de la canción ¿Quién contra mí? Que mencioné a una chica colombiana que le dicen Kika Nieto. No sabemos de quién estás hablando. Sí, entonces, pero la de Asina Nona en particular, me sucedió que sectores de Sudamérica, de Sudamérica, merecerlo el país, escribieron a YouTube mandando a tumbar el video. Ellos desconocían que yo tengo lo que tenemos nosotros, nuestra corporación en Estados Unidos y conocemos las reglas y lo que se permite decir. Aunque hoy en día ya no importa la regla ni nada, la gente está lo que me gusta y lo que no me gusta. Aunque sea verdad, no me gusta, dicen los chicos. Entonces, sí he experimentado lo que es eso y lo que es no rendirme, pero buscar la manera de cómo digo lo mismo con otras palabras. Y me he dado cuenta que he ido cultivando gente que entendieron, ah, pero mira que es lo que él me está diciendo. Porque es lo que te va a tocar. Yo no quisiera que me tumben el video. Creo que está terrible lo que le hicieron a Donald Trump. Le caiga bien o le caiga mal a usted, lo que le pasó a ese señor que está ahí, al mejor presidente de los Estados Unidos. Sorry, pero yo vivo en Estados Unidos. Por eso lo digo. Entonces, lo que le pasó a él, siendo quien era, imagínate qué te puede pasar a ti si tú te quedas de brazos cruzados ante la cancelación. Eso quiere decir que todos estamos expuestos y somos vulnerables. Yo no comparto la idea de la cancelación y usted, si usted quiere ser valientito y decir lo que siente en su corazón, también vaya buscando la manera de que Dios te dé palabras estratégicas para decir lo que siente en tu corazón. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda aportar sobre eso? Yo creo que mientras más nos quedemos callados, más eso va a seguir pasando. Ajá. Y yo creo que es lo que ellos han, en cierta manera, han logrado. Es que como ya ven que la gente tiene miedo a eso, pues lo siguen. Pero a medida de que la gente se exprese más, ¿qué van a hacer? Van a tener que, nosotros también tenemos derecho a expresar lo que creemos. Yo ayer venía de camino y vi una noticia que me sacudió. Un hospital en el estado de California acababa de decir que ya podían darle tratamientos hormonales a niños para detener su pubertad y su crecimiento hormonal desde los tres años. ¡Wow! Y lo están haciendo para hacer ese cambio, que es algo que se está viendo mucho. Entonces yo digo, estas cosas, aunque yo sé que es un tema que se habla mucho y mucha gente tiene miedo a decirlo porque no te tilden de homofóbico o de transfóbico o lo que sea. Hay veces que nos escondemos. Y yo siento que como pueblo hemos entrado en, nos hemos escondido en el closet o en el armario. Ajá. Ellos salieron y nosotros nos escondimos. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Entonces yo creo que son cosas que hay que decirlas. Y esto no estamos hablando de odio, ni estamos, no. Es que la verdad, o sea, la mentira nunca va a ser verdad. Ni lo malo, nunca va a ser bueno, por más que la gente lo haga. Mira, parece que Donald Trump está aprobando lo que dice. No todos tenéis que responder a todas las preguntas, pero ¿hay alguien que quiere decir algo más acerca de la cancelación? Edja, vamos. Bueno, creo que a veces la cancelación puede ser algo que da miedo, porque yo lo he visto en la vida de Kika. Creo que es la que más experiencia tiene para hablar de eso. Pero es algo que me preguntabas, cosas que me enojan, una de esas es esa. Ajá. Porque creo que es una lucha de, quiero que me respetes, pero yo no voy a respetar si hay una diferencia de opinión. Pero creo que es importante tener esto en mente, porque si tenemos miedo de ser cancelados por hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios, vamos a empezar a querer modificar la verdad de Dios para no ser cancelados, para ser agradados, para que no haya ese problema. Y creo que también es como que estar conscientes de hablar la verdad de Dios, especialmente en estos tiempos, te va a causar que la gente menos te vea, que no quiera ver tu contenido, que te critiquen, que te digan de todo, pero es donde tienes que mantener firme del por qué haces lo que haces y para qué lo haces. Kika, por alusiones, por alusiones, que han nombrado tu nombre, ¿quieres decir algo? Sí, efectivamente la cultura de la cancelación es algo que molesta mucho. Algo que yo he aprendido en los últimos años es ponerme también en el lugar de la otra persona y tratar de entender qué pasaría si es del otro lado, o sea, como lo opuesto. Y entiendo que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros veamos que alguien está haciendo algo que para nosotros es completamente equivocado, algo erróneo, que no debería salir a la luz, la gente no debería ver eso porque hace daño, etcétera. Y pensar, nosotros pensar que también a él, a esa persona la debemos cancelar, yo también ahí sigo pensando que la cultura de cancelación no soluciona nada. Cuando una persona piensa diferente a ti, tú tienes que tener el amor para acercarte y conversar o educar o hablarlo, dialogarlo. Probablemente no todo el mundo va a estar dispuesto a escuchar lo que quieres decir, pero uno cumple con sembrar la semilla. Cuando tú cancelas, anulas y desechas. Y probablemente esa persona ni siquiera entendió qué hizo mal o por qué estuvo tan grave. Entonces creo que la cancelación nunca soluciona nada. El día de mañana cuando ustedes vean algo que no les gusta en redes sociales, antes de cancelar, antes de enviar hate o decir así no es, argumenten lo bonito. Probablemente esa persona ni siquiera entiende por qué se equivocó. La cancelación no soluciona nada. Kika, qué bueno que nos has hecho una introducción para lo siguiente, porque me gustaría hablarte, hablaros de una tiradera, famosa tiradera, que René Residente hizo a J Balvin. Por favor, dentro vídeo. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren, porque acabo de romper la pista. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy. Bueno, por cierto, esto lo estamos haciendo para divertirnos. ¿Quién se lo está pasando bien? Todos hemos sido testigos de una tiradera, yo no sabía que se llamaba así, que básicamente fue alguien, Residente, René, de manera muy violenta, explícita, incluso vergonzosa, exponiendo ciertas cosas de otro personaje público llamado J Balvin. Todos nos podemos reír un poquito de esto, incluso cantar, esto lo hago, pero si pensamos lo que hay detrás de esto es una cultura del hate. Ahora hay unos personajes que andan por internet que se llaman haters, que consideran que pueden dar su opinión sobre todo y sobre todos y lanzar odio a través de las redes sociales, insultando y exponiendo. Me gustaría que hablaseis con honestidad de cómo lleváis en vuestra vida la crítica, el hate y el odio que de vez en cuando vierten sobre vosotros en las redes sociales y cómo habéis aprendido a lidiar con eso en vuestro corazón. Bueno, yo he tenido una experiencia hace unos meses de bastante hate. ¿Hace? ¿Tiene que ver con Guatemala, quizá? Tiene que ver con Guatemala y con un comentario fuera de lugar, de mi parte, ¿no? O sea, yo siempre digo que el problema, el comentario estuvo mal, pero la gente se ofende porque no me conoce. Es decir, sabe de mí, me ha visto, pero no me conoce. Pero antes quiero decir que en esa tiradera ganó Residente, pero perdió René. ¡Ajá! ¡Guau! Es decir, te puedes quedar a gusto, pero por dentro te dejas tus cosas, ¿no? Yo considero que muchas veces el hate tiene que ver con las frustraciones personales que las descargas en un lugar que no tiene nada que ver. Si tú tienes frustraciones en tu familia, tienes frustraciones en tu trabajo, en tus proyectos, terminas viendo una buena idea criticar a alguien que porque sigue sus vídeos, porque sigue su música, consideras que es propiedad tuya. Que esto, el latino y el español lo tienen mucho. O sea, si a mí me gustan las canciones de Redimidos, Redimidos es mío. Tiene que hablar como yo quiero, vestir como yo quiero y decir lo que yo quiera. En el momento en el que no lo haga, me ofendo. Y yo creo que hay una cuestión de educación de la parte de los que estamos de este lado de la cámara, de explicar que, no sé quién lo dijo el otro día, mi contenido es vuestro, pero yo no. ¡Ah, guau! Y ahí se va a quitar mucho hate porque la gente va a poder empezar a aceptar que hay cosas en las que somos diferentes, pero en mi caso que sufrí el hate, creo que me equivoqué, pero que fue desmedido, pero también creo que fue mucha descarga de gente de sus propias vidas que no me lo debería ni tomar en serio. O sea, poco como lo veo. Yo creo que, por ejemplo, en eso de la tiradera de... Yo no puedo dar un ganador claro. Porque tiene que ver con lo que tú dices. Hay veces que nosotros hacemos cosas, especialmente los que tenemos en nuestras redes sociales y los influencers. A veces hacemos cosas y después nos quedamos de que la gente nos critique. Por ejemplo, lo que tú dijiste, pues tú sabes, ahora tú reconoces, fue un comentario claro. Que la gente no debió responder como respondió, quizás con las palabras que usaron, qué sé yo, eso está claro. Pero tú reconoces que tú no debiste haber dicho algunas cosas de la manera que las dijiste. Entonces, lo digo porque hay muchas veces que he visto muchos influencers que se molestan porque la gente los critica, los critica por alguna razón. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo, sin querer, le tomé una foto a mi esposa porque mi esposa estaba lloviendo. Y mi esposa tenía unos zapatos, no sé si eran blancos o unas sandalias que se le iban a mojar sus pies. Entonces, ella se puso una bolsa de basura. Queremos ver esa foto. Para subirse al carro. Y yo le tomé una foto porque me reí tanto cuando la vi. Y en la parte de atrás de donde estaba ella, casi ni se veía, salió mi carro. Y la gente me empezó a escribir, y se parece mentira, que tú tengas ese carro cuando hay gente, si la gente supiera que no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo mi carro. Si la gente supiera que es uno de los diez que tienes. Pero la gente decía, wow, parece mentira que la gente, con tanta pobreza que hay en el mundo, que tú tengas un carro así. Y yo digo, realmente yo no lo hice para que la gente viera el carro y realmente no se veía el carro. Lo que se veía era una de las llantas del carro. Pero muchas veces, los influencers a veces tendemos a poner todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo lo que compramos y después nos molestamos si nos critican. Ya, ya. Pues mira, pues no lo pongas. Si tú no estás listo para la crítica. Entiendo. Pues no lo pongas. He visto a sentir a Keka. ¿Quieres decir algo, Keka? Yo siempre digo que a mí me da mucho miedo el internet. Ajá. Porque una cosa es la comunidad que uno tiene, que más o menos te conoce, más o menos entiende tu humor, tus chistes, tu lenguaje. Pero cuando algo se viraliza, algo sale ya a internet, a que te vea cualquiera, eso es horrible. O sea, es horrible porque se encuentra la gente. Internet al final es un espacio y la gente que está ahí somos nosotros. Lo que pasa es que, claro, están detrás de una computadora y la gente como que hay menos tabúes y te puedo decir lo que no te diría la cara. O sea, entonces te encuentras con cosas horribles. O sea, esto es una tontería, pero pongo el ejemplo de algo, se le viralizó un video a mi esposo, tontísimo. O sea, él salía como que tomándose un café diciendo, cuando te das cuenta de que nunca te vas a divorciar porque te casaste con el amor de tu vida. Es un tren de TikTok. Ajá. Lo hizo para hacerme un guiño a mí. Y se le hizo viral porque el audio era viral. Y no saben la cantidad de mensajes que recibió. O sea, insultándolo porque él se sentía superior a la gente que sí se había divorciado. Ajá. Y a mí hay algo que me parece muy curioso que es que la gente cree que lo que uno está diciendo al aire se lo están diciendo a ellos. ¿Ya? Yo no estoy hablando contigo. O sea, yo cuando hablo, yo no estoy hablando contigo que no te conozco, ni contigo que no te conozco, ni contigo que no te conozco. Yo estoy hablando, yo estoy diciendo a mí me gusta el verde. A ti, tú odias el verde. Perfecto. Pero no tienes que venir a atacarme por el verde. Y eso es lo que se confunde y eso es lo que la gente en las redes sociales lo que piensa es, ok, me estás atacando a mí. No, yo no te estoy atacando. Ya. O sea, yo estoy hablando, pensamos distinto. Pero el problema es, y yo siempre lo pienso, y perdón si alguien lo va a ver aquí, ahorita la libertad de expresión, solamente hay libertad de expresión si eres de izquierda, si eres de la comunidad LGTB, si eres de pro-aborto, si eres, y ya. Si eres ateo. Si eres. Ateo. Ajá. Pero si no, no. O sea, si tú eres un poquito, estás ahí en la línea de rozando lo tradicional, tú te tienes que callar, porque probablemente no estés de acuerdo con lo que yo vaya a decir y me estás atacando. A pesar de que no me conoces de nada y nunca me lo vas a decir a mi en persona. Muy bien, para que utilicéis los cartelitos, porque veo que los lleváis desde el principio y diréis, ¿para qué me han dado el cartelito rojo y verde? Ahora las siguientes afirmaciones. Verde es sí, me siento identificado. Rojo es no, no me siento identificado. ¿Está bien? Sí y no. ¿Se entiende? Primera declaración. Suelo leer los comentarios que las personas hacen sobre mi contenido. Ed ya se ha puesto en el centro. A ver, explícanos esto. Pues sí, como dijo ahorita Kike, a veces sí, a veces no. O sea, como que hay momentos en los que sí, pero la verdad que soy muy mala en que yo a veces se publica, tengo mi alarma y no me acuerdo que hago YouTube. Y una semana después digo, ¡oh! Subió un video, sí es cierto, y me meto. O si sé que es un video que estoy 100% segura de lo que estoy diciendo, si ella va a hablar del aborto o algo así, pues no me meto. Porque sé que va a venir puro odio, pura crítica. Y digo, ¿para qué? Entonces, como que trato de balancear. ¡Oh! Si ya me encontré un mensaje ahí que ya me hizo enojar, mejor freno, porque luego estoy toda enojada y ya me andan regañando de que guarde mi corazón. Entonces, esta. Me afectan emocionalmente las críticas que recibo en redes. Bueno, todos verdes, excepto Redimido. Cuéntanos tu secreto. El que lo hace para divertir. Esto lo hago para divertirme. Cada vez destacar lo siguiente. Cuando digo que, primero que dije que sí, que leía los comentarios, es yo siempre que lanzo algo al principio, los primeros comentarios que llegaron saben que los voy a leer. Cuando pasas de 400 y saben que yo no voy a estar ni cerca de leyendo. Mucho menos en YouTube, que es donde más comentarios hay. Los comentarios, en mi caso, me han ayudado, del punto de vista que yo lo leo, me han ayudado a conocer cómo piensan la mayoría de los jóvenes de esta generación. Y me doy cuenta de que hay muchos que opinan porque creen algo y hay muchos que opinan de manera colectiva. Por ejemplo, me dijeron que el señor rubio que se ve en la pantalla es malo. Yo no estoy en ese país, pero lo veo a través de las noticias. Y entonces se vuelve un odio colectivo. Es como que, te gusta mi música, la de Redimido, pero por el simple hecho de que dije que es un buen presidente, ya te caigo mal. Y no sabes separar una cosa de la otra. Pero cuando se trata de ser fanático de un artista secular, no sabes diferenciar lo que es el artista, el personaje Bad Bunny, y luego de sus ideologías y lo que él cree. Y eso es lo que pasa con esta generación, que no sabes separar una cosa a la otra. Ahora, cuando yo digo que emocionalmente no me afecta, es porque a mí, esa lucha yo la tuve en los tiempos del MySpace. En los tiempos del MySpace, yo leía un comentario en mi contra y yo me ponía ahí que ni miraba si había coma o tilde ni nada. Yo empezaba a escribir ahí un listín hasta abajo hasta que se acabaran los caracteres. Eso era en los tiempos del MySpace. Luego, de vez en cuando en Twitter, cuando salió, me iba con otro. Y la gente me conoce a veces por ser una persona que reacciona o que le respondo a uno o a dos. Pero de que me afecta emocionalmente porque me he dado cuenta que hasta Dios me ha permitido, no sé, no estoy diciendo que wow, redimido el superpoderoso, pero me ha permitido descifrar cuando la persona me está haciendo un comentario por algo personal. Y cuando se siente que es algo personal, ya un estereotipo, tiene un cassette en su mente que dice redimido, eh, 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 eh. A esa persona yo simplemente lo dejo pasar y sé que su comentario viene. Y hay algunos que para educarlos, les respondo como para educarlos por amor. Pero, Ter, te puedo asegurar que emocionalmente no me quita el sueño. Ok. Tú eres mi héroe. No, no, quiero aclarar que yo, por ejemplo, yo no leo los comentarios de cuando yo escribo algo que es una opinión mía personal. No los leo. Ok, tú los lees y después me los cuentas. Pero cuando se trata de la música o algo así, esas cosas sí las leo porque la gente me escribe cosas chéveres, que me motivan y qué sé yo. Pero cuando doy una opinión de algo que yo sé que va a ser quizás un poco controversial y yo lo que quería era dar mi opinión. No los leo porque cuando yo hablo que me afecte emocionalmente, no es que yo me voy a llorar, Dios mío, me hirieron el corazón. No, es que realmente mis emociones se despiertan y a veces me da con contestar. Y entonces no quisiera ofender a nadie. Y para que no pase eso, entonces yo no los leo para no tener que contestarle y afectar las emociones de los demás. Ok. Pues esta puede ser interesante. Después de haber conocido personalmente a alguien que a través de las redes te caía mal, no soportabas, era como un dolor de muelas para ti. Y después de haberlo conocido personalmente, has conocido a una bellísima persona. ¿Te ha pasado esto? ¿Sí o no? No, mentira, mentira, mentira. ¿Os ha pasado sí, verde, no, rojo? ¿Me ha pasado al revés? No, no. A ver, a ver, no estoy viendo respuesta. Es que aquí estamos diciendo que nos ha pasado al revés. Que os caía bien por las redes. Quiero escuchar un poquito de esto, con nombre propio. No, es broma. Entonces, ¿sí ha pasado que de alguna manera el personaje público y la persona real no casaban de alguna manera, positiva o negativamente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora verde. Ok, vale. Muy bien. Bueno, también tenemos a gente maravillosa que hace de nosotros chistes que también nos hacen reír. Son los famosos memes. Y hemos traído aquí unos cuantos memes para, bueno, reírnos un poquito, por favor. Dentro del primer meme. Cuando te dicen que el pastor quiere hablar contigo. Pero es para felicitarte por tu buen trabajo en la obra de Dios. Por favor, redimidos, ¿puedes hacer esa cara, por favor? Otra vez, nuevamente. Es una cara icónica ya de internet. Siguiente meme. Yo tratando de ser más sociable. Yo. Luego lleno de gente. Bueno, este me cuesta entenderlo. ¿Tú lo entiendes, Kika? Me he estado debatiendo con los que han buscado el meme y me han dicho, no lo entendemos muy bien, pero lo hemos encontrado. Yo creo que quiere decir que... O sea, a mí me ha pasado algo así, pero no me da risa. O sea, yo que no soy tan sociable, he llorado porque no he querido ir a algún sitio y creo que al final, bueno, no, no lo pasa tan bien como en la foto. Ah, bueno. No soy tan el meme. A lo mejor el meme tiene que ver con que como que estás triste por dentro, pero por fuera cuando está la gente pones cara de que te estás riendo. A lo mejor no es un meme sino es algo profundo. Bueno, eres un poeta, Kike. Pero eres un tipo que piensa mucho. Claro. Gracias, Kike, por esto. Último meme lo hizo un amigo desgraciado de Bilbao, llamado Ibai, que lo sepa todo el mundo. No voy a comentar acerca de esto. Un desgraciado. Bueno, vamos a seguir jugando a esto del Mentimeter. ¿Cuántos quieren participar una vez más e interactuar? Vamos a elegir quién de ellos va a responder a una pregunta en concreto. Por favor, accede al código QR o a www.menti.com, introduces el código. Si estás viendo esto a través de las redes sociales, puedes hacerlo también. Y vamos a votar quién de los seis. ¿Quién de los seis? ¿Qué pasa, Kike? ¡No, Kike! ¿Quién de los seis va a responder? Y, por favor, las preguntas difíciles todas a Kike. ¿Te has excedido en el uso de las redes sociales? Vamos allá. Parece que Kike está ganando. Kike, Kike... Parece que Kike. Kike, responde a esta pregunta. ¿Te has excedido en el uso de las redes sociales? Sí, 100%. Me pasa mucho. Soy consciente de que es algo que no me gusta. Y algo que hacemos con mi esposo, eventualmente cuando yo lo veo clavado en el teléfono o él me ve a mí, tenemos una frase que dice, ¿te salvo? Ajá. Como que estás hundido, sumergido, entraste porque querías ver, no sé, un correo y, oh, por Dios, se te va media hora, 40 minutos en un TikTok que se te atravesó y luego otro y otro y otro y otro. Entonces, uno luego dice, ¿por qué fue que cogí el teléfono? Entonces, cuando yo veo que mi esposo está ahí full, no sé, lleva media hora o él me ve a mí, él me dice, amor, te salvo y yo, uy, sí, y lo suelto. ¿A qué venía? Ah, a esto, rápido, rápido, porque me come mucho, me pasa mucho. ¿Podemos aplicar la técnica de Kika y salvarnos los unos a los otros? ¿Es buena idea o no? ¿Cuántos creen que a veces debemos ser salvados? Las redes sociales no es la vida real, la vida real se respira, se vive, eso me dice mi mujer. Muy bien, ahora, elige, elige quién quieres que haga 10 flexiones. ¿Quién quieres que haga 10 flexiones? Hoy hay competencia entre Kike, Funky, Willy está subiendo, pero parece que todo está ante Kike, Funky, Kike, Funky. Declaro como ganadora, Kike, Kike, 10 flexiones, vamos, adelante. Adelante, Kike. ¿Es en serio, 10 flexiones? Ahí mismo, Kike. Aquí, 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 en el centro. Acá, acá en el centro, Kike. Vamos. ¿Con palmas? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Un aplauso para Kike. Espera que me salvé. Creo que para el concierto vas a tenerlo un poquito más difícil. Pero me dábais algo a cambio, ¿no? Un aplauso para Kike, eso es lo que te llevas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor error que has cometido en tu carrera como influencer y qué aprendiste? Vamos, votamos, votamos. Wow, Willy está ganando por goleada, parece, ahora. Willy, no sé si te asocian con errores. Por favor, cuéntanos, cuéntanos. Mira, bueno, son muchos, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores fue en el momento que públicamente, porque tenía muchas razones y de verdad, literalmente, mi carne me arropó completamente, se apoderó de mí y tomó dominio y control, es Willy que está hablando ahora mismo. Y fue un momento en que reté o invité a una persona que estaba hablando de mí de una manera en el internet, muy lejos de la realidad. Y yo tenía mis razones de por qué había dicho algo de lo que él estaba diciendo en una entrevista que me... La cuestión es que lo invité como que a hacer un live, un en vivo para que nos digamos la verdad públicamente delante de la persona. Yo creo que mi ego, ego, esa palabra que mucha gente cree que no lo tiene, que solamente lo tiene la gente famosa, pero ego es hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera y como yo quiera. ¿Ok? Cada vez que usted sabe que Jesús no lo haría y usted lo hace, ahí el ego está ganando. Entonces, yo creo que es uno de los mayores, porque lo hice en un momento, en un momento muy específico de mi vida, donde yo estaba enfocándome en otras cosas. Y luego ver las opiniones de un montón de personas que no es que estaban a favor del otro, sino en contra tuya. Eso es algo que pasa. No es que están a favor del otro, pero están en contra tuya. Y encontraron el momento específico para decir, mira qué inmadurez. Y este es el tipo que la gente sigue. Y este es el rapero que en realidad creo que fue una inmadurez de mi parte y falta de carácter en ese momento. ¿Y qué aprendiste? Y también que no escuché a mi esposa, que me dijo que no lo hiciera. Eso aprendiste, escuchar a tu esposa, importante. Que no falla. Muy bien, elige. ¿Quién quieres que haga el desafío de la botella? Vamos, ¿quién va a hacer el desafío de la botella? Solo tres intentos y va a obtener un premio. Funky parece que está ganando definitivamente Funky. Vamos, te han debido ver cara de saber jugar a esto. Tres tiros, porque hay que probar un poquito y tal. Maestro, no me falles. Venga. No me falles, maestro. Un poquito de ánimo para Funky. ¿Sabes, no? Vamos, el segundo intento. Espera, Funky. Está en juego la cena de esta noche. ¿Estás listo? Guau, pero de ahí. Si lo hago... Cenas. Y si no, ayunas. ¡Guau! ¡Cuánta plaza! Gracias, Funky. Que puedes llevarte la botella como... Yo tampoco ceno. Siguiente pregunta. ¿Tuviste un momento donde quisiste tirar la toalla, dejarlo todo y qué es lo que te hizo continuar? Vamos. Parece que... ¡Etsya! ¡Vamos, Etya! ¿Tuviste algún momento donde quisiste tirar la toalla? Cada dos días. No, no es cierto, pero sí. O sea, sí es algo que constantemente cruza. Por muchas razones, la verdad. Personales, lo que pasa en las redes, el tiempo y todo eso. Pero sí, en varias ocasiones he dicho como que ya, como que esto no es lo mío. Pero, la única razón que continúo es que desde el día número uno que empecé, nunca fue sobre mí. O sea, nunca ha sido de mí. Aunque ahorita estoy haciendo vlogs, es como... Te doy cinco minutos de vlogs y diez minutos hablándote de... ¿Sabías que en primera de Corintios? Entonces, el recordar que a Dios le ha placido darme una plataforma y puedo hablar a personas de su palabra. Y mientras tenga la oportunidad, pues le voy a seguir. O sea, no es lo único que me voy a enfocar. Pero recuerdo que también hay una necesidad en las redes sociales. Porque así como se está... No sé si tú lo dijiste. De que ahora el mundo se puso como que muy fuerte y nosotros nos hicimos para atrás. O alguien lo dijo. No sé quién lo dijo. No sé, alguien lo dijo. Pero creo que llega ese punto de que si todos nos empezamos a callar y alejar, dejamos pura perversidad allá afuera. Entonces, el ver esa oportunidad de poder seguir hablando la verdad de Dios es lo que me mantiene a seguir dándole. Gracias, Etza. Bueno, elige quién quieres que se marque un paso de baile. Vamos. ¿Quién quieres que se marque un pasito de baile? Uy, parece que Keke. Keke, márcate tu pasito de baile favorito. Vamos, súbele la música. Vamos, márcate un pasito. Vamos. Venga, Keke, Keke. Uno más, uno más. Uno más. El tuyo, el épico. Ajá, un breakdance. Un poquito, un poquito de ánimo para Keke, por favor. Un aplauso, por favor. Lo ha dado todo. Quiero una foto de Keke dada a la vuelta, por favor. Muy bien, pregunta. En este mundo hiperconectado, donde siempre estamos escuchando algo, leyendo algo, viendo una foto. ¿Cómo haces para tener silencio en la mente y conectar con Dios, escucharle hablar? ¿Cómo haces para tener momentos con Él? Wow, Kika, ¿quieren saber cómo te conectas con Dios? Yo soy muy, creo que mucha gente. Uno está batallando con Dios, ¿no? Como que sabes que hay que acercarse, pero por alguna razón estás frío. Te sabes la teoría, ¿no? Kika, Erika, apártate, ve a tu cuarto, enciérrate, ora, alaba. Uno se sabe el paso a paso, pero algo adentro de ti no quiere y está un poco, no sé, cansado de golpear la puerta y tal vez escuchar que algo no está funcionando como tú quieres. Y cuando yo no puedo, mi única oración es decirle a Dios, no quiero, ayúdame a querer, ayúdame a buscarte porque algo en mí me jala para el otro lado. Y pongo música, la música es mi atajo, o sea, es inmediato como el Espíritu Santo automáticamente se apodera de mí y la empiezo a llorar, o sea, no es algo normal. Y es, siento yo que mi atajo cuando incluso yo misma no quiero conectarme por alguna razón, la música me lleva hacia allá y entro a ese momento más fácil. Ayúdame a querer. ¿Cuántos apuntan esa oración? Ayúdame a querer. Estamos llegando al final ya. Vamos, elige quién quieres que ponga cara de emoji. Vamos, quién quieres que ponga cara de emoji. Willy, vamos, redimido, sal aquí delante. Espera, pero ¿de qué emoji? Aquí van a salir los tres emojis que tienes que imitar. No, por favor, no me digan una cosa. Adelante. Vamos. El primero este. No, pero tienes que salir aquí al centro, Willy, redimido, ven aquí. Todos hemos salido y esto tiene que captarlo la cámara, por favor. Venga, el primero, cara de risa. Pues de allí. Me ha dado miedo, me ha dado miedo. El de sorpresa, el de sorpresa. Sacar una foto a esto, por favor, y subirlo con el hashtag CidMadrid y el burlón. Un aplauso, por favor. Creo que ya me están haciendo gestos de que el tiempo está concluyendo. ¿Cuántos lo están pasando bien? ¿Pero cuántos quieren disfrutar del concierto de Kike y sus amigos? Bueno, dos preguntas más, dos preguntas más. Creo que la gente está aplaudiendo, Kike, porque me quieren ver bailar en tu concierto. Muchos lo piden, muchos lo piden. Una de las cosas que más nos han escrito en las redes sociales es ¿cuándo cantas con Itiel? ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día? Tenemos muchas sorpresas. ¿Cuántos quieren que cante Itiel? No sé, de momento solo canto a mi esposa. Pero quizá, Kike, tú me puedes convencer. Bueno, dos preguntas más. Quiero poneros un vídeo de un gran influencer llamado Justin Bieber, donde hablaba acerca de la soledad. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero lo cierto es que todos, en cierta medida, nos hemos sentido solos. De hecho, las estadísticas dicen que en este mundo hiperconectado virtualmente, las tasas de depresión, tristeza, derivadas de un sentido de soledad, están creciendo. Entonces, os pedimos a vosotros que muchas veces sois personas cuyas vidas son anheladas por los que os siguen. ¿Qué tiene que ver la fama con este sentido de soledad? ¿Cómo se conecta el ser admirado, ¿cómo se conecta el ser admirado, pero luego sentir que de alguna manera estás solo o estás sola? ¿Y cómo habéis lidiado con ese sentimiento de soledad y cómo lo habéis vencido? Yo esto lo tengo como bastante identificado. También lo tengo demasiado fácil porque es algo que sentía antes y que ya no siento. Pero, porque ahora tengo a Jesús en mi corazón y me siento, o sea, yo no me siento sola. Pero antes sí tenía muy identificado porque a veces yo sentía que a mí me quería más la gente que no me conocía que la gente que me conocía. O sea, yo sentía que era mi cumpleaños y un montón de gente que no me conoce, te amo, feliz cumpleaños, súper acordándose de mí y de repente la gente mía, no tanto. Y también es porque, claro, una de las redes sociales al final muestra lo que tú quieres y hay gente que me sigue, que se imagina que yo soy de una manera o que nos idealizan. Ellos ven una parte y al final rellenan lo que falta como yo me la imagino. Yo me la imagino que es súper simpática y capaz yo soy súper amargada. Sí, yo cuento chistes, pero soy súper amargada. Entonces la gente que me conoce de verdad quizás no se cala tanto, no me aplaude tanto, como decía Quique. Y sí, llegué a sentirme eso, sola y más querida por gente que no me conoce de nada. Ya no me pasa. O sea, ya estoy acompañadísima. Ya, gracias, Keca. ¿Qué más podríamos hablar acerca de eso? Bueno, yo he aprendido mucho de, no porque está aquí, pero yo considero a Funky una de las personas más honestas de los que estamos en la música, más honestas. A nosotros siempre se nos enseña que somos cristianos, somos evangélicos, a que solamente hagamos canciones del poder, de que todo está bien y que no tenemos ningún tipo de necesidad. Y Funky siempre tiene un corazón abierto a poder empezar letras, canciones de procesos donde él, a pesar de que, créeme, tiene una familia impresionante, una esposa maravillosa, Wanda que anda por ahí. Y yo soy muy de admirar más las familias que lo que pasa con el talento de esa persona. Ok, está bien, pero, y soy muy admirador de la familia de Funky. Y aprendí a poner atención en mí mismo, a ver si me pasan esos momentos que él a veces me ha confesado, abriéndome su corazón, Willy, estando ahí con mi esposa, mi esposa cuidándome ahí, en la cama. Y yo viendo a mis hijos y a los hijos de mis hijos súper bien. Y hay momentos que me quedo como en el aire, como estoy. Y quisiera decirle algo a ustedes, yo sé que Funky también quiere decir algo. Lo más difícil, alguien me preguntó, ¿qué es lo más difícil de ser redimido? Lo más difícil, porque no me puedo quejar de esta posición que Dios me dio, pero hay que ser honesto. Lo más difícil es que son pocas las personas que te buscan por quien tú eres. O porque quieran estar contigo genuinamente. Que quiero destacar que estás aquí, Kike, también. Se lo dije a mi esposa cuando estuvimos aquí de vacaciones. Y yo, mira, de las nuevas amistades que estoy haciendo, el único o uno de los únicos, de la única persona que me habla de cosas normales, que no me dice, no me habla de música, que si un favor, si no al revés, él se ha pasado la vida entera aquí, que haciéndome favores cuando vengo para acá. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por eso, porque nunca me ha mostrado una amistad queriendo obtener algo de mí. Y lo más difícil es que yo sé que a Kike le pasa, a ustedes le pasa, que si se topan con la mamá de ella o su hermano, le preguntan, ¿tu hija te llamó? Pero no le dicen a tu padre, ¿llamaste a tu hijo, el famoso? Siempre esta posición de ser el que está allá adelante, te pone en la situación de que todo el mundo quiere saber si estás atendiendo a los tuyos. Pero nadie sabe si tú también has sentido soledad. Y yo, porque tú dijiste que cómo enfrentar eso, porque en realidad yo pensaba que a mí nunca me sucedía nada de eso. Como siempre ando con mi esposa y mi hija, que dicho sea de paso, la dejé que descansaran por el cambio de horario, pero mañana van a estar aquí. Yo pensaba que estar siempre con ellas era algo que me dejaba exento o fuera de lo que es la sensación de soledad. Y en el camino me di cuenta de que no, que llega un momento que aunque ellas estén ahí, ellas están ahí y recibo cariño de todo el mundo. Pero en realidad llega un momento en que necesito de alguien que me pregunta, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu salud? Y no es que uno es un nene llorón, es que te llega ese momento, wow, pero nadie me ha preguntado cómo estoy, qué me hace falta, que si cené, solamente la misma de siempre, mi esposa y mi hija. Y entonces te das cuenta, ¿cómo yo aprendí a vencer eso? Porque lo empecé a experimentar en tiempos de la pandemia. En la pandemia uno experimentó de todo, pero yo empecé a sentir eso, que yo me sentía el super tipo que nunca le hacía falta a nadie, pero ahí me di cuenta y vino una palabra a mi corazón. Hijo mío, no es lo mismo estar solo que estar a solas conmigo. Cuando te sientas solo, tú decides si eso es soledad o es un tiempo de a solas conmigo. No estoy diciendo que a todo el mundo le va a llegar ese pensamiento, pero lo invito a que lo vean de esa manera y será la mejor manera de enfrentar la soledad. No hay mucho que yo pueda aportar, creo, de lo que dijiste. A mí sí me preocupa que pensemos que como creyentes nunca nos van a llegar esos momentos, porque eso sería, yo creo que engañarnos a nosotros mismos. Dentro de nuestra relación con Dios van a haber momentos de alta, y también a haber momentos donde no vamos a estar tan altos. El mismo Jesús le dijo, en el mundo tendremos aflicción. Él no dijo que posiblemente venía, no, es que vamos a tener momentos de aflicción. Y tenemos que estar listos para eso. Y una de las cosas que a mí me preocupa, y es algo que yo aprendí también en el tiempo de la pandemia, es a buscar ayuda. A veces nos quedamos callados. Yo en ese tiempo de la pandemia, yo me quedé callado por mucho tiempo. Y estaba, yo me sentía. Entonces uno le dice, no, depresión. Ah, eso es que no estás orando. No, yo estoy orando. Pero me siento triste y no sé por qué. Entonces dice, ah, eso es espiritual, vamos a sacarte los demonios. No, es que no tiene que ver con demonios. Es que tenemos, a veces no entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. ¿Me entiendes? Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. La palabra habla de confesarse los pecados con los... Entonces cuando uno tiene amistades con las que tú te puedes abrir porque te entienden, pues eso es refrescante. Y quizás en la pandemia nos pasó porque no teníamos... No estábamos compartiendo tanto. Me pasa mucho lo que dice Willy, que todo el mundo te quiere hablar de música. Y tú quieres hablar de otras cosas. Por eso igual considero a Kike uno de mis mejores amigos por esa razón. Porque Willy, Kike y Willy también y Alex Zurdo. Pero ellos saben que nos damos espacio. Kike no me llama todos los días, pero hay veces que me llaman en el momento o me escriben en el momento que yo necesito. Funky, estáis repitiendo mucho el concepto amigo. Por favor, ¿cómo de importante es para vosotros y vosotras que tenéis muchos seguidores, tener amigos y cómo la iglesia local sirve para esto en vuestra vida? Para mí es súper importante, súper importante. Porque tú no te puedes abrir con todo el mundo por más que quieras. Aunque yo aquí he abierto mi corazón de muchas maneras. Yo aquí no puedo decir todo lo que quizás le diría a Willy en privado o a Kike. Porque no todo el mundo lo entendería. Entonces tener esa gente con la que tú tienes esa cercanía, es tan refrescante. Porque puedes ser tú, puedes abrirte. Y dices, no, pero tú te hablas con el Señor y ahora. No, 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 es que tú también. Eso se llama, tú necesitas en la vida, necesitamos compañeros de accountability en inglés. Esa palabra no existe creo que en español. ¿Prendir cuentas? Alguien a quien tú le des cuenta o respondabilidad. Alguien en la que si tú sabes que tú estás pasando por algo y tú luchas con algo, que te llama. Alex Zurdo es uno de esos amigos que me llama a mí. Que él sabe. Y él es intencional. Y yo también. Y tú también. No, no, pero... Vale. Nos hemos dado cuenta de que estos tres chicos son amigos. Nosotros, mira, y una cosa curiosa, porque hay gente que dice, ah, no, porque Alex Zurdo... Las tres chicas van a hacer su propio grupo de amigas. Hay una cosa que la gente dice, no, porque ustedes siempre trabajan entre ustedes y siempre hacen... Como es como que un pequeño grupito que siempre trabajan juntos y qué sé yo. Oye, pero la realidad es que pasa porque somos amigos. Y hay veces cuando en la pandemia, mi esposa, yo me fui, nuestras esposas y nosotros nos fuimos a una cabaña allá, en una montaña en Atlanta, en Georgia, a compartir y estábamos en un asado. Y de repente estábamos pasándola bien. Y Willy dice, no estamos haciendo nada. ¿Por qué no hacemos un disco juntos? Y yo saqué mi computadora, que yo nunca la dejo en ningún lado, la saqué y dice, vamos a empezar ahora. Y así fue que nació el disco que hicimos juntos, que se llama Uno. Porque realmente compartimos como amigos y de ahí nacen muchas cosas. Y por eso es que la gente ve que siempre hacemos muchas cosas, pero es por eso, porque compartimos mucho. Y con Kike Pabón hemos hecho como cuántas canciones. Empezar de nuevo llegó a los 100 millones de visitas en YouTube. ¿Y vamos a escuchar alguna de esas canciones hoy? ¿Cuántos han disfrutado de este tiempo? Ya me están diciendo que se ha concluido. Y quiero daros oportunidad para, en una frase, máximo 30 segundos, dejar un consejo. Algo que creáis que es importante decir antes de terminar este tiempo, para que ellos y ellas se lo puedan llevar. Pensad que no todo el mundo tiene el número de seguidores que vosotros tenéis en las redes sociales, pero sí todos ellos son influencia sobre la vida de alguien más. Entonces, ¿qué es lo más importante que podríais dejarles? Ahora, un consejito, una palabra, un principio. 30 segundos y vamos a terminar. Yo puedo decirle algo rapidito, rapidito a ellos tres con la idea anterior. Es tu final, sí. En nombre de todos los que les hablan solamente de música, les pido perdón, pero es que la música de ustedes, a Kika, a mí, a tanta gente, nos hace conectar demasiado con Dios. Entonces, probablemente sea por eso. A otra gente me daría completamente igual. Yo decía, era muy curioso porque ella hablaba de la música, y Kika y yo estamos aquí. Yo soy todo lo contrario. Yo no puedo escuchar música cuando me quiero conectar con Dios porque me entretengo. Pero es por eso. Y lo valoramos mucho. Yo escucho a la Rosalía, entonces. Kika, ya que tienes el micrófono, una frase, un valor, un principio que quieras dejar a todos los influencers que están en la sala. Bueno, ya vieron que cuando dijeron las palabras en las que estaban en la pantalla, ninguna o por lo menos ninguna de las grandes decía seguidores. Con lo cual, ser un influencer no significa que te tenga que ver demasiada gente, sino tener un impacto con las personas. Y no quiero hacer spoiler de lo que les quiero hablar mañana, pero está en nuestras manos compartir el mejor tip que les va a cambiar la vida a la gente, que es tener una relación con Dios. Entonces, no lo desperdicen. Spoiler para mañana, quiero invitaros a que vayáis mañana, incluso aunque no tengáis entrada, porque siempre hay gente que coge entrada y luego no viene. Entonces, tenéis que aprovechar, quizá, quizá os sorprenda y tengáis espacio. ¿Quién se quiere animar a venir mañana? Va a estar brutal. Va a ser en el auditorio de la iglesia Salem y vamos a disfrutar muchísimo. Adelante, ¿quién más? No sé cuántas veces se hayan enfrentado a preguntas que creemos que son difíciles de responder. Yo me he enfrentado muchas veces y me sigo enfrentando a preguntas. Pero si algo he aprendido y he entendido es que, aunque no te lo diga todo textualmente la Biblia paso a paso, uno, dos, tres, Dios está vivo y le puedes preguntar a Él. Y Él se va a encargar de hacerte llegar la respuesta. Muy bien. Gracias, Kika. Edzia, ya que tienes el micrófono. No sé si es más un consejo como un reto, pero de entender la suficiencia y la plenitud de Cristo y de su Evangelio. Porque iba muy atado a lo que es la soledad, pero creo que con tantas redes sociales a veces estamos muy afanados en querer ser. O en querer llegar a una meta, que a mí también me pasa que a veces tengo que quitarle falo a personas porque empiezo a enfocarme tanto en mí y en cómo me veo y en lo que yo soy y en lo que yo puedo aportar, que quito totalmente la mirada de Cristo. Entonces, creo que no hay nada mejor que tener a Cristo número uno y entender su suficiencia y que de ahí parta todo. Bueno, decirles que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Que aunque sea sin tener que predicar un verso de la Biblia, que tus actitudes que se reflejen ante los demás digan, ahí hay algo distinto. Yo quisiera conocer al padre de esa chica o al padre de ese chico, que es nuestro padre celestial. Y decirles honestamente que en esto de representar su palabra a través de las redes sociales o directamente con las personas, nunca se nos debe olvidar que somos solamente un canal o un puente, que Jesús es el fin. Que de momento podrás decir algo y la gente dice, no lo entiendo en el estilo que Él lo hace. No te sientas mal porque esa persona va a recibir a Cristo a través de otra persona. Tú no eres el chef, tú eres el mesero que lleva el plato. El chef es Jesús. Muy bien. ¡Quique! Pues yo les diría que seáis honestos. En este mundo tan digitalizado nos quieren como hacer parecer a todos iguales y todos tenemos nuestras peculiaridades que representan a Jesús. Y a la hora de compartir, algunos serán comunicadores de manera pública, otros de manera privada. Pero uno, ser honesto porque no le vas a gustar a todo el mundo. Aunque quieras agradar a todo el mundo, nunca lo vas a conseguir. Y el segundo consejo que les daría es que siempre tengáis las motivaciones correctas. Lo que vayas a hacer, con quien vayas a hablar y lo que vayas a exponer de ti, nunca sea para que te vean a ti, sino perfectamente lo ha explicado Willy, para que vean a Jesús en ti. Y Jesús se va a encargar de que ese mensaje llegue al que tiene que llegar. Gracias. Funky. Yo diría que no minimices lo que estás aportando para Dios. Quizás tú piensas que es poquito, pero para Dios es bien significativo. Como decía hace un ratito, lo prominente y lo significativo. Los pulmones nadie los puede ver, sin embargo sin ellos no podemos respirar. Quizás entre ustedes hay muchos pulmones que permiten que el cuerpo de Cristo respire, aunque no son reconocidos, aunque la gente no conoce su nombre. Para Dios sí son importantes y tener eso claro y no solamente enfocarte en cuán famoso, en cuántos seguidores tienes o en cuánto impacto estás teniendo. Entender que eres importante para Dios, aunque sea pequeño, lo que haces para ti, para eres bien importante. ¡Guau! Por favor, ¿qué tal si nos ponemos de pie y damos un aplauso a Kika, Keka, Edja, Redimido, Kike, Funky? Oye, qué difícil es decir Kike, Keka y Kiko, Keka. Vamos a tener un tiempo de concierto. Muchísimas gracias por haber abierto vuestro corazón. ¿Cuántos quieren ahora disfrutar? Me han pedido que haga tiempo mientras cambian el set. Y quiero preguntaros qué cosas habéis aprendido en esta hora y media donde vuestros influencers favoritos han abierto sus corazones y os han contado cosas tan valiosas. Os voy a pedir que tomes 30 segundos para decirle al que tienes al lado, sobre todo si eres soltero o soltera, una o dos cosas que has aprendido en este tiempo de honestidad, vulnerabilidad. Vamos, dile a alguien que tienes al lado, oye, pues qué interesante yo he aprendido esto. Bueno, ya que nos estamos poniendo un poquito cariñosos, ¿qué tal si buscas dos o tres los que te parezcan más guapos o más guapas en la sala? Les das un buen saludo, les chocas los cincos, les das un abrazo y les dices, oye, todavía nos queda el concierto de Kike y sus amigos. Y a todos los que nos han estado viendo a través de las redes, no nos hemos olvidado de vosotros, gracias por estar ahí, todavía no desconectéis porque creo que merece la pena que pongáis los auriculares a todo volumen y disfrutéis del concierto que está por venir, ¿qué tal si ahora sacamos el teléfono móvil y ya sé que suena un poco aparentar, pero nos hacemos un selfie y decimos lo bien que lo estamos pasando utilizando el hashtag FitMadrid, ¿vale? Vamos, sacar el teléfono, sacaros una foto, un selfie, aprovechad si hay una chica, un chico guapo que digáis, oye, lo ha dicho el presentador y si el presentador lo dice, tenemos que sacarnos un selfie, ¿está bien? Ya se están preparando las cosas, no os preocupéis, en breve empieza la cuenta atrás y yo creo que sería interesante, ¿qué os parece? No sé si es posible o me van a matar los de la realización, pero ¿qué tal si nos acercamos? No sé, no sé, igual no es posible, ¿puedo pedir que se acerquen aquí adelante? No, sí, la organización me da permiso para que, sí, bueno, ¿quién quiere venir aquí adelante? Rápido, 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 rápido. ¿Qué tal? Vamos a pasarlo bien. Bueno, ¿alguien nos saca una foto desde ahí ya que estamos? Vamos, podéis venir aquí adelante mientras lo estamos preparando todo. Dicen que nos demos la vuelta, vamos a darnos la vuelta y miramos hacia allí. Por favor, veniros todos aquí delante, vamos a hacer un buen selfie final. Vamos, veniros. ¿Speaking English? ¿Speaking English? Vamos, veniros aquí, anda. Veniros por aquí, no seáis, no seáis viejunos, ¿eh? No seáis viejunos. Vamos, una foto todos mirando hacia aquí. No, pero no miréis a la pantalla. Mirad hacia aquí. Que miréis hacia aquí, que viene la foto. Vamos. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago. ¡Bien! Estamos listos para el concierto, quedaros aquí. ¿Cuándo comienza la cuenta atrás? ¿Cómo? No salgáis. Ah, que no os habéis salido en la foto. Pero salguémonos una foto aquí. Ah, cuenta atrás. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Eh, tío! ¡Eh, tre, tres, cinco! ¡Eh, tre, tres, cuatro! ¡Ah! Gracias. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10. Qué fácil es amarte al mirar, tu compasión, tu fidelidad, has sido bueno. ¿Alguien cree que Jesús es bueno aquí? A ver. Qué fácil es tu carga llevar, mis sueños por los tuyos cambiar. Tú sabes más y todos aplaudiendo arriba aquí. Qué fácil es en ti confiar, sin ti solo existe verdad. No hay mentira ni falsedad. Qué fácil arte mi corazón si todo lo que tengo y soy. Lo cantamos juntos. Es por... Vámonos. Cómo no amarte, cómo no adorarte, cómo no rendirme a tus pies. Si eres lo mejor de mi vida, tu mano me cuida. Y ahora todo el mundo, mano derecha arriba, todos arriba, aquí así dice. Qué fácil es amarte, mi Dios. Oh, 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 oh. Qué fácil es, a ver. Qué fácil es amarte, mi Dios. Qué fácil. Qué fácil es asombrarme al saber que todo lo dejaste por ser, como yo por salvarme. Qué fácil solamente creer si mi maldad cargas de tu ser En aquella cruz todas las palmas juntos Qué fácil es tus ojos mirar Hay perdón y seguridad Qué fácil arte mi corazón Si todo lo que tengo y soy fuerte Y cómo no amarte, cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano, ahora, mano derecha arriba Así todo el mundo, Madrid, vamos Qué fácil es amarte Qué fácil es Qué fácil es amarte Lo difícil fue vencer mi orgullo Lo difícil aceptar que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme y salvarme y amarme Pero tú lo haces tan fácil Contigo todo es fácil Y ahora sí Y ahora sí, tus dos manos bien arriba, las dos arriba Y lo vamos a cantar con todo el corazón Dice así Y ahora sí, tú lo conseguimos feed de tu sentir Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil es dar Qué fácil es amarte, mi Dios Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor Tu mano Y esta es la última Para levantar la mano derecha bien arriba Qué fácil es amarte Qué fácil es amarte, mi Dios Qué fácil es amarte, mi Dios Hay muchos invitados esta noche Pero el más importante es Jesús Y Él es el que le damos el mejor Aplauso con tus palmas arriba Jeremías 33, 3 dice Clama a mí, yo responderé Y te enseñaré Las cosas buenas que vienen A ver, vamos Muchos, ahora me parece que son muchos Los que se levantan contra mí Y no puede ser que sea el único Que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera Y ves a nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda Cuando siento que no tengo fuerza Viene Viene una vez más su dulce voz Que me recuerda Madrid listos para cantarlo juntos ¡Viene! Clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada ¡Venga, fuerte! Clama que yo pelearé por ti No morí Y todo el mundo Sus palmas arriba ¡Basta! Ahora de verdad ya digo basta Declaro victoria sobre mí Aunque la salida todavía no la escuche Ni la vea Yo ya no necesito primavera Si pasó el invierno junto a ti El que tiene oídos oiga Y yo me tomo el tiempo Cuando siento que no tengo fuerza Viene, viene una vez más su dulce voz Que me recuerda ¡Listos, una más! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Clama a mí que yo responderé Solo ten fe, no hay nada Que... ¡Como es! Clama que yo pelearé por ti No morirás aquí Tan solo Esto lo están viendo en todo el mundo Hay que enseñarle a la gente Cómo grita la gente de Madrid A ver... ¡Ah! 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 Cuando llega la noche Y esa voz que te dice no Cuando no hay esperanza Al cielo Siempre Con el mundo en tu contra No te bajes del barco Que el invierno se acaba Solo Y cuando sientas que no tienes fuerza Viene, viene una vez más su dulce voz Que te recuerda Clama, clama, clama a mí Que yo responderé Solo ten fe, no hay nada Esta es la última fuerte ¡Esta es la última fuerte! ¡Esta es la última fuerte! Clama que yo No, no, no morirás aquí Tan solo Y a la de tres Todos los que confían en Jesús Gritan Un, dos, tres Confía en Jesús Es lo mejor que te puede pasar Dice la Biblia Que te puede dejar tu padre Te puede dejar tu madre Pero Jehová Nunca te abandonará Te lo traduzco Al idioma influencer Jesús no cancela a nadie Jesús no ve a alguien Con un pasado turbio Y dice Uy, banderita roja Jesús ve a alguien Con un pasado difícil Y le pone un corazón rojo ¿Y sabes qué pasa? Que si tú y yo olvidamos Que somos las manos Y los pies de Jesús Hay mucha gente Que se va a quedar fuera Por culpa nuestra Y somos influencers En el día a día Somos influencers En nuestro trabajo En nuestra universidad ¿Cómo? Con tu estilo de vida Como te vean ¿Sabes qué? No tienes que vestirte De una manera diferente Puedes ir de traje Como Itiel Que parece un pastor evangélico Puedes venir como Funky y Redimidos y yo Que venimos como gente Más moderna Puedes ir como Queca La ropa no es importante Lo que importa es el corazón Y esta canción Es una canción Que le cantamos al Señor Pero recordamos Que aunque por fuera Somos iguales El que empezó la buena obra La va a terminar Tengo el mismo pelo Tengo el mismo aspecto Me ves igual Pero Jesús ha cambiado Todo en mi vida ¿Hay alguien aquí Pueda decir que Jesús Ha cambiado su vida? Y aunque Alex Zurdo No vino La cantamos así Dice Los mismos ojos Con otra visión La misma cara Con otra sonrisa El mismo cuerpo Y otro corazón Los mismos pies Las palmas juntos El pelo Mi estilo Lo mismo Pero sin el mal No sé si te soy conocido Soy el mismo ¡Madrid fuerte! Tengo mi spa Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Un nuevo corazón Y un nuevo día Que el Señor me regaló Y tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida Y todo el mundo Las manos bien arriba Dice Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Yo tengo un nuevo amor Y ahí arriba Damos las palmas Mírame bien Si no me reconoces El del jangueo Después de las doce Aquel que siempre Perdía el tiempo Nueva criatura soy Y esa es la clave Yo sigo a Jesús Eso el mundo lo sabe Así seguiré Hasta que todo esto se acabe Levanta las manos Es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente Y camino diferente Ahora pienso Y ahora yo soy así Y aunque me encuentro En este mundo Te toca Tengo Tengo Yo tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Y un nuevo día Que el Señor me regaló Y tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida Manos arriba Tengo un nuevo amor Oh, oh, oh Yo tengo un nuevo amor Los mismos ojos Con otra visión La misma cara El mismo cuerpo Y otro corazón Los mismos pies Con calma Y sin prisa El pelo Mi estilo Lo mismo Pero sin el mal No sé si te soy conocido Ahora sí ¡Fuerte! Tengo la fe Para ponerla en acción Y una nueva canción Un nuevo corazón Y un nuevo día Que el Señor me Y tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida Manos arriba Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Yo tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Yo tengo un nuevo amor Oh, 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 oh Tengo un nuevo amor Oh, 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 oh En Jesús Yo tengo un nuevo amor Y una nueva canción Un nuevo corazón Un nuevo día Que el Señor me regaló Y tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida De valor Tengo un nuevo amor Levanta un segundo tus manos Ahí donde estás Y aquel que empezó la obra La va a terminar Lo que estás viendo hoy De mí No es el producto final Jesús sigue cambiando Mi vida Jesús sigue haciendo De mí una obra Su imagen Y semejanza Puedo parecer igual Pero aquel Que está en mí Va cambiando cada área Hasta que yo me parezca Cada día más a Jesús Por eso tengo Una nueva canción Por eso tengo Un nuevo corazón Porque Jesús Me lo ha cambiado Y eso es lo que Le queremos contar al mundo Y una nueva canción Un nuevo corazón Un nuevo corazón Y un nuevo día Que el Señor me regaló Y tengo este nuevo amor Que soporto el dolor Para darme vida Y llenarme de valor Tengo un nuevo amor Me encanta recordar esto Porque hay mucha gente Ey, mucha Que le encanta recordarte El pasado Creo que la gente Más difícil De convencer Que Dios te ha cambiado Es la gente Que te conoce Antes hablaban algo ahí Y decía Keika Creo que fue Keika Que decía La gente que no me conoce Me quiere más Y muchas veces Tienes amigos Que te hacen creer Que porque conocen Tu pasado Conocen tu futuro Gente que sabe Lo que has hecho Gente que sabe Que has vivido Una vida desordenada Y cuando te empiezas A acercar a Jesús Te dicen Ey, pero tú eres el de Y la respuesta es Yo soy parecido a aquel Pero no soy el mismo Te lo digo Porque no te dejes engañar No te dejes quitar Las palabras Que Dios te ha puesto Que te va a poner mañana Que te va a poner en tu iglesia Dios está poniendo palabras Promesas Y propósito Que van a venir voces Que te las van a querer quitar Va a venir gente A desacreditarte Pero tú tienes que saber En quién has confiado Que no te va a dejar el Señor Ahora nosotros acabamos De lanzar una canción Que se llama No me dejarás Y es un Y es un reto Por dos cosas Primero porque Amara no vino Y va a salir en la pantalla Está en Puerto Rico Cantando con Alex Zurdo Por eso no vinieron Ninguno de los dos Y los segundos Porque en la iglesia Aplaudimos siempre mal ¿Cuántos saben esto? Que las iglesias aplauden En el uno y en el tres Los que son músicos Saben de qué les hablo Claro, tenemos una canción Que es medio flamenca Y hay que aplaudir En tres tiempos distintos Entonces vamos a practicarla Sí, mira al de al lado Y dile Vamos a practicar Sí Importante es que son tres palmas ¿Cuántas palmas son? Pero así no Esa es la del poderoso de Israel Entonces Hace algo así Vale Bien Si alguien de tu alrededor No da las palmas ahí Tienes mi permiso Para pedirle por favor Que se calle En amor Te giras y le dices Bro, por ahí no es Practicamos una vez más O sea Estáis aplaudiendo Como si fuese yo A tirar una falta En el Bernabéu ¿No? O sea Pero no más rápido Tranquilos Última prueba ¿El tono cuál es? Y se oscurece Más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento Que este sol se hace Aunque llegase Hasta las puertas Del in Y aquí decimos todos No me dejarás No me dejarás Caer ¿Alguien cree que Dios No lo deja caer? La aprobamos Vamos a ayudar Un aplauso a Jesús fuerte El que no nos deja caer Señor, gracias Porque en ti Encontramos todo Lo que necesitamos Mil preguntas Y tú Siempre la palabra correcta Cuando necesito respuesta Solo escucho Tú ¿Listos? Y se oscurece Más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento Que este sol Se hace esperar Aunque llegase Hasta las puertas Del infierno No me dejarás Vamos Caer No me dejarás No me dejarás Caer Temporadas Donde siento Que camino Contra el viento Sé que tienes El control Y todo está En tu tiempo Aceptar este desierto Necesario y cierto Cielo abierto Cielo abierto Vendrá Vendrá Y se oscurece Más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento que este sol Siempre fiel Nunca me faltas Tú eres fiel Y nunca nos faltas Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Y nunca me dejarás Y se oscurece Y se oscurece Más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento Que este sol Y aunque llegase Hasta las puertas Del infierno No me dejarás No me dejarás Caer No me dejarás No me dejarás Tú no me dejarás No me dejarás Caer No me dejarás No me dejarás Caer Y se oscurece Más temprano En este invierno La noche es larga A veces siento Que este sol Se hace esperar Y aunque llegase Hasta las puertas Del infierno Tú no me dejarás No me dejarás Caer No me dejarás No me dejarás Caer No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Caer Si tú lo crees Eso dale un buen aplauso Al Señor Mira ¿Sabes quién es la persona Más mentirosa del mundo? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Quién es la persona más Esto ya se lo saben algunos ¿Quién es la persona Más mentirosa del mundo? ¿Tú? Toma tu mano derecha Y di La persona más mentirosa del mundo Soy yo A ver La persona más mentirosa del mundo Porque más engañoso que Todas las cosas Es el corazón del hombre Ese que te dice que no puedes Ese que te dice que no vas a llegar Te lo dices en primera persona Yo no puedo Yo no llego Yo no sirvo Yo no tengo Los seguidores de Kika Ni la gracia de Kika Ni la sabiduría de Edna No, no, no Más mentiroso que todas las cosas Es el corazón del hombre Por eso la Biblia dice Que todos los días Hay que moldear ese corazón A que se parezca a Jesús A ver cómo hacéis esto Vámonos Cuando yo diga deditos Le damos así Y cuando digamos palmas Alguien tiene ganas de sorpresas El que tiene ganas de sorpresa Pega un buen grito Y da un aplauso fuerte Y nos vamos Deditos así Tengo este torpe corazón Que nunca sabe dónde va Y no sabe dónde Tengo siempre buena intención Pero al final me sale mal Bien o mal Bien o mal Ya no Y cómo duele De tanto fracasar Pero no aprende Que sin ti no puede Solo tú no puedes cambiar ¿Listos para dar las palmas? Quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Y nunca más a mí Quiero vivir Siempre a tu lado Y que guíes con tu voz A este torpe corazón A este torpe corazón De y dos Vivo con este corazón Tramposo Ahora sí Ahora no me miente Todo el tiempo Y duele De tanto fracasar Pero no aprende Que sin ti no puede Solo tú lo puedes cambiar Yo quiero vivir Siempre a tu lado Quiero parecerme a ti Y nunca más a mí Quiero vivir Siempre a tu lado ¿A qué? A este torpe corazón A este torpe corazón Y el primero de la noche Le damos la bienvenida A mi amigo Grílex Muchas gracias Grílex La fe se encuentra Cuando buscas encontrarla Pero si nada te mueve Te quedarás donde estabas El verbo sido carne y la carne Y la palabra es el sustento De este joven que te habla Si no vales pa' servir No sirves pa' vivir Comprende que la vida es un instante Mi Dios mito Prefiere y ser consciente Del presente Que quien llora Bienaventurado Solo eternamente Él es perfecto Pero ama al imperfecto Por eso llama a tu puerta Él te quiere pese a todo el dolor Que lleves por dentro Si pudo curar a miles Tú serás uno de ellos Necesitas fin con puño No se alcanza Necesitas la vida Deja atrás Si tú quieres lo que ofrece Para mí eso ya es gracia El mundo te abandona Pero sigue con tu estancia ¿Qué? 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 Quiero vivir siempre a tu lado Quiero paz detenerme a ti Quiero vivir siempre a tu lado Y que guíes, y que guíes con tu voz A este torpe corazón A este torpe corazón A este torpe corazón Uno de los jóvenes que me he encontrado en el camino Que más está impactando la juventud Es mi amigo Grillex Darle la bienvenida Y a su hermano Álvaro Le pedí que se quedara Porque tenía un concierto en Jaén Porque creo en lo que Dios te ha dado Porque tienes gracia Y sobre todo Es un torbellino de energía ¿Alguien tiene ganas de saltar? Yo me tomo un descanso Que ya estoy mayor Y os dejo con mi amigo Grillex Darle un aplauso ¡Vámonos! Muchas gracias Antes de empezar Vamos a hacer lo siguiente Si yo digo Cristo Tú dices vive Vamos a ver Si yo digo Cristo Tú dices Cristo Cristo Necesitamos más fuerza ahí Que nos escuche Madrid España entera Si yo digo Cristo Tú dices Cristo Cristo Vamos a bailar a tope esta canción Está prohibido Está prohibido estar modo patata Hay que bailar Hay que ser de espíritu cristiano Vamos allá Todo el mundo Súbemela Súbemela ahí Vamos a bailar a tope esta canción ¿Qué pasa? Vamos a bailar Y voy, contracorriente, delante de gente, no temo la muerte Soy como siempre quise ser, no tengo barreras Gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo Gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen son parte del pacto Cristiano de obra, nunca de palabras, nunca veces meta la pata Líbrame, sálvame, límpiame, tú eres mi mundo y eso Conocerás la realidad de mi camino, de la alfa hasta la omega Del inicio, siente, lo vive, lo palpa, lo voy a por todo No hay nadie que pare mi estilo, mi verso, mi vida la siento Por eso no paro, aunque venga mis miedos Sí, soy así, así tal como te lo cuento, amigo Brindo por los míos, y yo siento mi camino Lucho, salto, amo, canto, rezo, bailo Gracias a la gente que ilumina siempre mi camino ¡Todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Fuerte ahí! ¡Cómo dices! A ver, a ver ahí ¿Quién se la sabe? ¡Chuna! ¡Todo el mundo se trata de una! ¡Más fuerte! ¡Cómo! ¡Henso! La gente me toma por loco Dicen que pierdo mi tiempo No saben lo que yo siento Por eso critican este movimiento Lucho por todos Aunque tú no te des cuenta Si estoy con él Dime tú que podrá derribar toda mi fe Sé que siempre vivo el momento Dicen que conmigo lo siento Escribo los textos que viene de dentro del alma Para ser concretos Quiero vivir para poder vivirle Quiero vivir para poder Quiero vivir para poder cantarte Cada vivencia que viene del padre Sí Estoy aquí y esta es mi realidad ¡Tajante! No me dejo influenciar Por las masas A ver si te enteras Libre Para ser la luz en este mundo Tan oscuro Yo me junto con quien quiera ser mi escudo ¡Como! ¡Dicen! ¡Cuna! ¡Choc! 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 ¡Más fuerte! ¡Como dices! ¡Choc! 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 A ver ¿Crees que Cristo vive? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues vamos a subir la intensidad gritando ¡Cristo vive! Empieza así ¡Cristo vive como Cristo! ¡Como 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 Cristo! Más fuerte ahí Vamos ahí ¡Chuna! ¡Eso! Levanta tu mano conmigo Grílex, te bendecimos en el nombre de Jesús Que donde quiera que pisen tus pies Las personas oigan de la salvación Que la gracia que Dios te ha dado Sirva de los amigos Y quiero hacer un paréntesis ¿Estáis aquí todos bien? Vamos a seguir, todavía queda rato Mira, los mayores Me lo están liando los mayores, ¿eh? Los mayores Seguridad Mira, la fe Escúchame bien La fe es individual Nadie puede hablar de si tú tienes fe en tu corazón en Jesús o no Pero el caminar es colectivo Uno no puede guardar su fe Si no tiene gente buena alrededor Por eso cuando hablamos de los amigos Tú necesitas amigos que aunque te enfaden Te digan la verdad Esa verdad que te acerca a Jesús Así que mira al amigo con el que viniste Y dile, yo me comprometo a cuidarte Me comprometo a ser una influencia buena A decirte la verdad Porque mira Hay muchos amigos Que les gusta ver a los otros caer Pero no son tan amigos Pero hay gente Que toma una promesa de la Biblia Y decide Ser sal de la tierra ¿Hay alguien que quiere ser sal aquí? Hablando de amigos Hace unos años yo estaba en mi casa Con mi guitarra sentado Y me mandó un mensaje un amigo Y me dijo Quique, estoy escribiendo una canción Pero el coro le falta algo Entonces yo dije Mándamela y la escucho Y el coro La canción empezaba algo así ¿A ver el tono? ¿Quién soy yo Para señalar aquel que ha caído? Y beber Bien ¿Quién soy yo Para criticar aquel que está herido? Y mi parte favorita Llegó aquí cuando dijo Dame una Espera, espera, espera ¿Tú te estás dando cuenta De lo que estás cantando? Eso cancela la cultura De la cancelación Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído A ver No sale nadie Hasta que no se cante el core fuerte ¿Listos? Tres Y ¡Sí! Oye, a ver Una cosa Cantéis fatal Mejor le damos La bienvenida Al que es ¡Vámonos! Dice ¿Quién soy yo Para criticar Aquel que está herido Y beber De esta copa De ignorancia ¿Quién soy yo Para criticar Aquel que está perdido? Si alguna vez Si alguna vez Yo estuve aquí Dice Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Luz Es lo que me pide Jesús Para ganar el camino Del que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra ¡Y esa mano arriba! ¿Quién soy yo Para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar Su misericordia ¿Quién soy yo Para criticar Aquel que está herido? ¿Por qué? ¡Fuerte! Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Yeah Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído ¡Fuerte! Una razón Para no amarle Un, dos, tres ¡Viva! 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 Para calumbrar el camino De el que está perdido Y un signo en la tormenta ¡Viva! 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 De su gran amor Y regarlo por la tierra ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién soy yo Para manchar Lo que está limpio? Si alguna vez Yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar La primera piedra Y no ser esclavo De mi propia acusación No voy a bañar Ni criticar Lo que Cristo Con su sangre poderosa Ya limpió No condenaré Lo que ya redimó Y dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Y ser luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar el camino Y se hunde en la tormenta Y ser luz Y donde hay necesidad Para devolverle el sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra Y ser luz Es lo que me pide Jesús Para calumbrar el camino Del que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y ser sal Y donde hay necesidad Sal De su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Dónde está la gente ¿Dónde está la gente que no se avergüenza De Jesús aquí? Allá afuera hay mucha oscuridad Hay mucha gente que no tiene sabor Y que de la única manera Que van a conocer Esa luz Y ese sabor Que solamente Jesús puede dar Es a través de ti ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra dice que la luz No puede estar debajo de la mesa Tiene que estar en un lugar alto Para que pueda alumbrar Para que pueda brillar Así que no te escondas Dice que Poner sal alrededor de la carne No es suficiente Hay que agarrar el salero Y derramarlo Para que pueda darle sabor No se trata de llenar La ciudad de iglesias Se trata de que la iglesia Tenga contacto con la gente ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? Así que yo quiero ver Lo que Lo que son luz y sal aquí Pero con fuerza Vamos a hacer el coro Para terminar Pero entendiendo Entendiendo de qué se trata La gente que no se avergüenza De Jesús Y están listos Para hacer luz Y para hacer sal Una vez salgan Después de esa puerta ¿Está bien? Vamos a cantar Le dice Ahora, ahora dice Y sé luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar el camino Del que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y sé sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle ese amor De su gran amor Y no se hunde en la tormenta Y sé sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle ese amor De su gran amor Y negarlo por la tierra Un aplauso para Funky, por favor Aprovecho que tengo el micro en la mano Y que no me pueden callar Para decir que lo que ellos han dicho antes Es mutuo Yo cuando Esto está feo Pero yo cuando era jovencito Escuchaba Funky Lo que pasa es que Funky empezó muy, 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 muy joven Pero Conocer a la gente Es otro mundo Y estamos hablando Y estamos hablando de influencia Y yo quiero deciros una cosa La gente que vemos en Instagram No es siempre lo que aparentan Pero los que somos hijos de Dios Siempre tenemos que ser lo que aparentamos La integridad No es ser perfecto Es ser honesto La integridad no es nunca equivocarse Es dar la cara Porque Jesús Al que se humilla Lo exalta Y como estamos de amigos Estamos menancólicos Y todavía queda mucha fiesta Abraza a la persona con la que viniste Vamos Ahora que estás sudadito Bien Y le dices así Cuando lloras Por las veces Que intentaste Se lo estás cantando de al lado No a mí Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste A ver, ¿qué? Pena y triste Y el futuro incierto espera Tú puedes tener A ver, ¿qué? Muy bien Ha estado regular Vuelve a mirar a la persona Ojalá y te hayas lavado los dientes Y ahora lo vamos a hacer bien Porque lo que estás cantando No lo cantes solamente Porque estamos aquí divirtiéndonos Estás diciendo una verdad Cuando llores Cuando estés mal Aquí estoy yo ¿Listos? Cuando lloras Vamos Por las veces Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Solo tienes Tristeza Y el futuro incierto espera Tú puedes tener Tú puedes tener Ahora así fuerte Cuando no Cuando no Puedas seguir Y aún con tu mundo Aún con tu mundo Hecho pedazos Vamos Vamos ¿En qué? En paz En medio de la Ahora gírate al del otro lado Al que no le quisiste cantar Y dile Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón Anhela Algo real Mi parte favorita El Señor Viene a mí Y me ayuda A seguir ¿En qué? Tú puedes tener Paz en la Tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Y aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor Guiará Tus pasos En paz En medio Levanta tus manos Bien en alto Todo el mundo Señor En ti Podemos tener Paz No importan Los vientos No importan Los problemas Si tú estás En mi barca No hay nada Ni nadie Que pueda derribarla Y lo creemos En el nombre De Jesús Y ahora Te lo vas a cantar A ti mismo Vas a decir Yo puedo tener paz En medio de las tormentas ¿Listos? ¡Va! Yo puedo tener Paz en la tormenta Cuando no Puedas seguir Y aún con mi mundo Hecho pedazos El Señor Guiará Mis pasos En paz Cántalo una vez más Para ti Yo puedo Yo puedo tener Fe y esperanza Fe y esperanza Y aún con mi mundo Y aún con mi mundo He hecho pedazos En paz Levanta un momento Más tu mano Bien en alto Jesús dio una promesa Dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Pero no es una paz Como la del mundo Que es sin problemas Es una paz Que sobrepasa El entendimiento Es esa paz Que aunque a ti Te vengan vientos Aunque a ti Te vengan enfermedades Aunque a ti Te vengan problemas Si Jesús está contigo Puedes estar tranquilo Porque Él sigue en control No es que nunca Te va a venir un problema Es que en esos problemas Jesús va a estar de tu lado Esa es la paz Que sobrepasa El entendimiento Y la gente Que no tiene a Jesús Te va a decir ¿Por qué estás tranquila? Cuando deberías estar desesperada Y ahí le tienes que decir Porque Jesús Es el que me da la paz En mi corazón Y yo puedo tener Paz en la En cualquier tormenta Fe y esperanza Cuando no Y aún con mi mundo Y aún con mi mundo He hecho pedazos En paz En medio de la Tormenta Si tú lo crees Da el mejor aplauso A Jesús Que le puedas dar Vamos Él es la paz Que el mundo necesita Y es la paz Que vamos a llevar fuera ¿Amén o qué? ¿Cuántos tienen ganas De fiesta? Mira el de al lado Y dile todavía que da Antes Ganadores Por favor Alguien ganó Unas fotos ¿No? No sé qué Pantalla Tenemos ganadores Me encanta hacer esto Me siento y tía La rollo por un segundo Todos los que estáis En esa pantalla A ver Arroba Pollito 3520 ¿Quién es Pollito? ¿Tú eres Pollito? Seguridad Otra vez El mismo tipo Arroba Meg Sant ¿Quién? Bien ¿Te ganaste tu foto también? ¿Tu hijo? Bien Eva Baez Guión bajo 04 Bebé Guión bajo Camí Daní Oye ¿Por qué? Tú Tú sabes quién eres Arroba Guión bajo Guión bajo A Pérez Punto 01 Nicole Guión bajo Pebe 200 Emboxly Punto 07 Tú sabes quién eres ¿Qué pasa? Que no quedaban nombres normales En la lista ya Daniel Guión bajo 30 Guión bajo Ortega Este es de los míos Y LM UR Guión bajo 22 Un aplauso para los ganadores ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Sí? ¿Tú te has ganado algo? ¿En serio? ¿Eres pollito tú? ¿En serio? O sea ¿Cuántos años tienes? No, luego hablamos Venga Dice la Biblia Que de tal manera Amo Dios al mundo Que dio a su Hijo Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que cada día Pueda empezar de nuevo Y tenga una nueva oportunidad Así que vamos a terminar Con Fiesta Madrid Palmas juntos Aquí así Hoy Una nueva oportunidad A ver ¿Cómo es que es? Es un día más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo ¿Cómo? Disfrutaré Te entregaré Cuando sale el sol en mí Bien ¿Listos para cantarlo? ¡Vámonos! Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostar Mirarte Abrazarte Mi vida ¿Cómo es? Voy a seguirte Y amarte Y vivir Para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte Sin cansarme Vía M Y todo el mundo Aplaude arriba Cada día Es una oportunidad A ver Yo quiero escucharlos cantar Fuerte Hoy Nuestra historia Debe continuar Y todo lo que quiero Yo es contigo estar Tú me haces falta Para respirar Porque es por tu sangre Esta es la parte Que va más arriba Un poquito más arriba Y viviré Disfrutaré Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale el sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostar Mirarte Abrazarte Y mi vida ¡Vámonos! Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Voy a seguirte Amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte sin cansarme Y como se tuvieron que ir Funky sois vosotros A ver Aprete el botón Le hice un reset A mi vida Me paré Otra vez En la línea Y esta vez correré Con firmeza Y con cuidado Para Voy seguro Con una nueva esperanza Contigo al lado Camino con confianza Tengo tu mano Tú has vuelto A levantarme Hoy me agarro Con fuerza Pues no quiero Despegarme ¿Qué? Y viviré Disfrutar Te entregaré Cuando sale Y ahora sí Es cuando todo el mundo Tiene que oír Cantar a Madrid Va Voy a buscar Voy a seguirte Amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte sin cansarme Todo el mundo Vamos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Dice Viene Levántate No te compliques Y no dejes que el pasado Te descalifique Permite Que su sangre Esta es mi vida Y lo que me queda Que no todo en la vida Y si es junto a ti Tú le das vida A mis huesos secos Me das salida De mi sufrimiento Pones caminos Donde no hay nada Nada es lo que quiero Si no vas conmigo Todo lo que espero Es caminar contigo Porque en ti encuentro Y yo sé Que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella ¡Como! Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Tengo ganas de amarte Como tú me has amado Dios Yo tengo ganas de darte Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu palma hacia arriba El futuro se ve Y si es ¡Fuera! Aunque el mundo lo intenta No voy a dejar que la mente me mienta Porque eres tú quien me sustenta Y tengo tu palma hacia arriba ¡Fuerte! No voy a negar lo que viste No voy a olvidar lo que hiciste Que tú te ofreciste Y todo el mundo las palmas arriba Aquí así Tengo ganas de cantar La última es nuestra. Tengo ganas de darte mi corazón, aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo proyección, y si es, y la última palma es arriba. Oh, 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 y si es, y la última palma es arriba. Es imposible encontrarse con Jesús y no cambiar, y es imposible, y esta es la última, no sé dónde está y tiene, acabar, ya habéis visto que acaban los cultos tranquilos. Yo estoy empapado sudando, de aquí se va todo el mundo sudando. Así que, ¿estamos listos? Vamos. Y todo el mundo aplaude aquí así. La última vamos a romperla todos, ¿listos? Un, dos, tres. Sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tupos sin rumbo de aquí para allá, viviendo toda mi manera. Me creí en mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía. A ver, madre, ¡fuerte! Me encontré con tu amor y yo me encontré con tu amor, pagaste por mi condena, y ahora yo no soy. ¿Listos? Un, dos, tres. Es imposible encontrar tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor. A ver, y ahora de tres todo el mundo saltando. Un, dos, tres. Ahora yo no consigo esta vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que es. En ti tengo el amigo que siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das. Mira cómo cantan. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena, y ahora yo me encontré con tu amor. No puedo cambiar lo que das. No puedo cambiar lo que das. No puedo cambiar lo que das. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena, y ahora yo me encontré con tu amor. ¿Listos? Un, dos, más. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si alguien empieza y todo el mundo saltando. Tú lo cambias todo, todo. Oh, 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 oh. Es imposible continuar caminar de la misma manera. A ver. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena, y ahora yo me encontré con tu amor. Normalmente solo saltan estos, pero también tienen que saltar los de abajo. ¿Listos? Un, dos, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo casi encontré tu club Tú lo cambias todo, todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si ahí empiezan ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte ese aplauso para Cristo! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Vamos al mayor influencer! ¡Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes! Gracias por estar en nuestra casa Gracias por estar en Fuente de Vida Le agradecemos, Dios le bendiga Muchas gracias por haber llegado Gracias a todos los influencers Gracias a todos que ustedes son los mayores Y mejores influencers que hay en todo Así que recuerden que tienen más futuro Que pasado, Dios le bendiga Dios le guarde y Dios le cuide, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.